Es que me la pelan, pues, ¿no? Si ahorita me dicen, te vas a filmar el Real Madrid o el Barcelona, se me da que tiras un micrófono y me voy a la verga. En la pandemia grabamos los antras. Andas así como de cárcel contra la guerra. Y pues al tiempo fue cuando sale, pues. Y ahorita esta madre, la chingada, es una amenaza esta madre, ya. Si tu novia no te va mal el culo, está bien, pues. ¿Eh? Si tu novia no te va mal el culo, está bien, pues. Hubo una ruptura. Se perdió un amigo que lo estimaba mucho. Hubo golpes o cosas así. Casi, de parte de él. Sino que ya fue amenazas. Mi primer evento en Estados Unidos fue con usted. De hecho, oiga, se me da que no sé si se enteró usted el desmadre que se hizo cuando usted se subió. Me dijeron algo de una balacera, pero yo ya está, no. No escucho balacos y seguí cantando. Me acuerdo que me tiré abajo de la llanta de atrás. Y abrí la puerta de atrás y me metí en la suburbana. Pero para eso se metió por el otro lado el vato armado para tirar vergasos de adentro. Nos podrán robar el truco, pero la magia está aquí, pues. Amigos de Puntos de Vista, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos ustedes donde nos están viendo. Les mando un fuerte abrazo, amigo Ernesto Barajas. El día de hoy tenemos un gran invitado. Lo han visto en diferentes podcasts. Lo han visto ya en muchos videos oficiales también. Triunfando en la música. Y paisano por acá de Culiacán, Sinaloa. El difícil, me dicen a mí, no para agarrar a la gente aquí en Culiacán. Hay un chingo de músico, hijo de la chingada. Mi compa Gil, clasificado. Bienvenido, hijo de Juan. Muchas gracias, gracias por la invitación, por el espacio y por prestarnos un poquito a su público. No, gracias a usted por el tiempo. Ya nos habíamos visto en el partido de fútbol, pero yo me tuve que ir, oiga. Sí. ¿Se acuerda que jugamos fútbol? Simón, sí, 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 sí. Jugué el primer tiempo y me fui a jugar pádel. Sí. Y ya no tuve chance de decirle. Sí, me acuerdo que le gritaba al árbitro a usted. ¡Eh, hay otro partido! Simón, apúrate ya. Y nosotros andamos bien cansados. Era el segundo juego, creo, el primero. Era su segundo juego. Era nuestro segundo juego. Este, y ahí le quise hacer la invitación, entonces ya así quedó, pues me tuve que ir al otro juego. Y ayer que vinieron mis compas de Legión RG, me dijeron que iban con usted a grabar con Servando, ¿era? Sí, mamá, bueno, en Servando. Con Servandón. Y dije yo, ah, güey, pues de aquí soy, le voy a tirar a mi compa. No, ya estaba esperando ahí la invitación, y dije, a ver cuándo me eche grito mi compa. Sí, se hizo la machaca, aquí estamos. Sí, hizo la cosa. Y la neta, me lo pide el machino, y ahí en los comentarios también. Y por una otra cosa, como le decía detrás de cámaras, a veces dejo de grabar, pues, y la gente sí se agüita. De que, güey, sube más seguido, y la verga. Y le digo, pues sí, güey, pero pues a qué hora, ¿verdad? Tenemos que también buscarle. Sí, porque usted, pues, usted está en la música. Mi primer es la música, en segundo lugar la podcasteada. Sí, pero aparte la familia, ir a ver a mi mamá, y bendito Dios. Tiene, pues, el día, ojalá tuviera más horas, ¿no? Exactamente. Y aparte nos levantamos tarde, ¿se levanta tarde usted o se levanta temprano? Sí, y no, hay veces que sí me, once, doce, pero a veces, por ejemplo, voy a las ocho, nueve, temprano. Y cuando era al gimnasio, nueve. ¿Le pega el gimnasio ahorita? Antes. Unos tres meses ya, ¿va? ¿Qué no le doy? No, ya se mueve, machín, si vuelve. Sí. No, pero, pues, jugamos fútbol, jugamos softball, entonces ahí andamos en... Andan en chingas. Pero ya tenemos rato cómo se me fue el instructor para el otro lado. Hijo de la chingada. Y sin instructor se me cae la pinche barna frente. No, estamos iguales, siga. Estamos iguales. La neta, yo sin instructor no doy para adelante. Está difícil, pues. Uno agarra el teléfono, no hay quien lo regaña. Ey, ey, deja ahí la perra. Sí, así es. La neta. Luego a mí me da vergüenza de que, oiga, podemos alternar. Yo soy gozoso, pues, para eso. Tú mejor le dices que diga a él, va. Y va el instructor y te da la cosa en la madre. Pues somos parecidos, entonces. Sí, sí, pues siento que todos. Me da vergüenza, pues, oiga, me prestas ahí la máquina y la verga. Y es que la gente en el gimnasio... Y que te manden a la verga, que te miren acá. O que tenemos audífonos acá y les hablas y no escuchan nada, pues. Y ahorita, ¿por qué dice que se anda levantando temprano? ¿Anda haciendo cosas o trae el horario normal ahorita? No, haz de cuenta que, pues, cuando me levanto a las 11, 12 es porque pisteé, pues. Y... La verga. Sí, pues, pisteamos todos los días y dije al otro. Pero sí me gusta levantarme temprano para que rinda el día, pues, en el teléfono. Usted sabe qué contenido. Que su disco sea el TikTok. Sí, estar al pendiente de lo que está pasando. Lo que se ocupe. Pero, por ejemplo, usted no se duerme tarde, el horario musical, digo yo, de que no batalla para dormir. Sí, sí, yo... Yo batallo un vergal para dormir. Yo puedo llegar a la casa a las 11 de softball, de la cena acá, y me pongo a FIFA, pues. FIFA 2 de la mañana a 3, me duermo y para las 9, 10 ya estoy para arriba. Pero a veces es que me despierto, checo los mensajes y me voy a dormir un ratito. Desayuno y me acuesto. Si no hay nada que hacer temprano, pues. Órale, órale. Por cierto, a la plebada que ahí me anda envidiando la gorrita, me la regaló mi compa Gil. Y al mismo tiempo que me regaló este detallazo, mire, le atinó, oiga, le atinó con el regalo. Órale, sí. Gorrita que no falte para no peinarme y la botellona del 18. Ay, para que le eche, pues ya es viernes, pues. La perrona. ¿Ya es viernes? Ya es viernes, o sea, amerita. Jogado me voy a ir mañana para Oxnard. Órale, órale. Y ahorita vamos a hablar de, pues, de esta canción, ¿no? Que la neta... MLP. Se escuchó y se sigue escuchando en todas las... Se puede decir que es una canción nueva. Sí, pues salió... Porque salió este año, pues. El 10 de marzo salió, oiga, el 10 de marzo. Ajá, entonces tiene mucha vida. Hay rolas que duran un chingo de tiempo y se apagan. Es nueva, porque usted sabe que ahorita en un mes, dos meses, la que sigue, pues. Pero siento que se hizo un boom, pues. O sea, no fue como pasajerita nomás. Sí, bendito Dios. Yo la sigo viendo ahí en el TikTok, la sigo viendo que la morrada la trae y la verga. Sí, sí, bendito Dios. Es que me la pelan, pues, ¿no? Pues así nomás. Entonces esa madre... Es el ego de aquí, del culiche. Quedó la rolita esa sin querer queriendo, diga la neta. Sin querer, sí, sí, sí. Con mi compa Jacielito. Con Jacielón. Ahorita vamos a hablar del tema, pero vamos a ir por partes. Me gustaría, como siempre le hago yo en el podcast, aquí en La Plática, más que nada, que nos cuente un poquito de antes de lo que... Porque, pues, todo el mundo ya sabe quién es ahorita. Sí, man. Y quién es Gil, clasificado, los fans y toda esa madre. Pero la historia detrás, pues, o sea, el gusto por la música, ¿dónde le salió? O ya tenía parientes músicos. ¿A qué edad empezó la música? ¿Tocó algún instrumento? ¿O nomás la cantada? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dónde sale, pues? La historia detrás del mito. Exactamente. Y ahora sí arranques. Sí, pues, clasificado lo empezamos en el 2014, gaj. No eran los integrantes de ahorita. Eran nuestros amigos que andábamos sondeando todo el rollo, pero me voy más para atrás. Yo era futbolista, gaj. Yo jugaba en la fuerza básica de los Dorados. ¡Órale! Ah, pues, conoce a varios camaradas míos, entonces. Sí. De hecho, se me equivale, viejón, que estaba ahí jugando a fútbol. Yo no me tocó. Mi carnal, a mi carnal. Como es mayor mi carnal, a él sí le tocó. ¿Usted está enfocado en el fútbol? Sí, yo... Si ahorita me dicen, te voy a filmar el Real Madrid o el Barcelona, se me da que tiro el micrófono y me voy a la derecha. A huevo, a huevo. No, es como mi pasión, pues, el fútbol. Entonces, yo quería hacer eso, pero la neta, nunca fui bueno. Nunca fui bueno, pues. Yo jugué en Dorados porque tenía palanca con mi carnal. Mi carnal ya jugaba antes. ¿Su carnal sí jugaba ahí? Sí, mi carnal sí fue llegada, creo que profesional, semiprofesional y en la tercera. Órale. Entonces, por eso me metieron a mí, pues. De hecho, yo fui a los visoreos, en el TEC de Monterrey, ahí son, pues. Y nunca quedé. Los visoreos. No quedé, no quedé. Y entonces, no, pues, es el hermano del François, de la verga, métalo. Y ya estuve dos años y ahí. Pero te sirve un chingo como para formarte como persona, disciplina, pues. Entrenabas a las 10 de la mañana. Algo chilo, pues. Sí, hicieron una disciplina. Sí. Entonces, así empecé yo. Tenía, tengo 27, tenía como unos 15 años. Estaba morrillo. Iban a prepa o secundaria. Y así le fui dando hasta que, literalmente, pues, me chingué el tobillo y me lo fracturé. A lo mejor le tocó a usted con el Jordan. Bueno, no conoce el Jordan, niño pecoso. Saludazo. Pues yo soy 96, no sé qué. Este güey tiene como 24, 25 años. Ah, no, no, está más morrillo. Está más morrillo, va. Sí, pues yo tenía 15, todavía tienen 12, por ahí. A mí me tocó que conozca aquí, por ejemplo, el Prieto. Ah, sí, pues, ¿quién no lo conoce? El Prieto, pero el Prieto me tocó a mí cuando yo me fui para la UAS. Ningún para Prieto. Era el mandamás ahí de la UAS. ¿Es bueno para jugar el viejo? ¿Era bueno para jugar? Sí, pues, entrelazo era el Capi. Ya, verga. Ni quien lo viera el viejo. El Tuti, el Ramón, todo eso. El Tuti, una verga. Cristian, el Salas, que jugó en Puebla, en Cruz Azul. No sé si lo ubica el Salas. A él no lo conozco. Javier Salas. Son morros mayores que yo, pero como yo jugaba, era como quinta división, los mamos ríos. Ellos eran la tercera, primera, pues, entonces eran los miramos, pasaban así por los mismos campos y... Ay, a verga. Sí, mo. Dígase nomás, entonces, anduvo compitiendo, entonces, ahí en la Fuerza Básica. Pues, no compitiendo, le hicimos al tonto. Es que nunca fuimos buenos, digamos. Fuimos disciplinados. O sea, no nos gustaba. No, pero eso te lleva a veces a... Porque no tienes que jugar musil a mueves. Sí, no, pero, o sea, no de que sea técnico el morro, pero te enseñan a que hacer recorridos, que esto. Te enseñan a jugar fútbol, pues. Ya de ti depende si tienes... Y agarrar aire, ¿no? Sí, mo. Ya de ti depende si tienes técnica o no, pues. Ah, y después, porque así fue el inicio, pues. Sí, mo. ¿Tiene que ver algo con la música esto? Sí, y no. Hago en cuenta que mi papá, mi papá siempre me ponía a cantar en las fiestas, en las piñatas, en la Carioca. Ah, tía, verga. Y a mí nunca me dio vergüenza, pues. Yo no sabía que cantaba, cantaba... Escuchaba videos, y si ahorita canto poquito, antes cantaba que, ay, güey. Una cosa... No, o sea, no le gustaba. No, no, me gustaba pararme a cantar, pero nada afinado. No sabían qué eran los tonos. Una así nomás. Ah, Monorrique, en el Carioca, pues. Y entonces, me fui a la UAS, le cuento, y el parte de Aguas, de fútbol a músico, fue que una vez estaba en el estadio universitario. En la UAS. En la UAS. Y yo era banca, y no me metí el profe Gastón, no me metí el profe. Y yo me enojé, ¿por qué no me metes, pues? Y me dijo, ahí me decían, bueno, en Dorados me decían chiquita, en Dorados. Me dijo, mira, Gil, güey, mejor ponte a cantar, porque en los caminos, en los viajes, que la Copa Atla, la Copa Chivas, yo me la llevaba cantando con mi compa Queso, que es un camarada que tocó el acordeón, y ahí yo, en el camión, pues, ahí cantando, el Queso, es un camarada, pues. Y me la llevaba cantando yo, pero por hobbies, pues. Entonces, Gastón me escuchaba, y eso me dijo ese día, mejor ponte a cantar, ponte a cantar, güey, dedícate a cantar. Y me bajé de la banca, yo estaba sentado en la partecita de arriba aquí, me bajé, me quité los espinillas, los taquetes, a papá, vámonos, le dije. Y ya no voy a jugar fútbol en un equipo. Y de ahí nos fuimos a Lemoas, enfrente del Estadio de los Tomateros. A la escuela de música, pues. Ahí empecé yo. Encuentra que mi papá llegó y me dijo, no, pues aquí traigo a mi hijo, para que no se vayan a cantar, la chingada. Y va como la mitad, ahí es como clases, así como un ciclo escolar. Es escuela de música, pues. Sí, exacto, una carrera, pues. Sí, muy bien avanzado la carrera. Entonces el profe era un chingo de gente. Y el profe va diciendo, ¿cómo dijo? Que cante. Y si no le da vergüenza, algo así, como que me quiso calar. Que se quede, si no, que se pepe para otro año. Y me acuerdo que canté la de, creo que la de, como me gusta. De donde el recuerdo. Ahora le hiciste tus palabras. Ahí empecé. ¿Y ahí qué edad tenía, 17? Sí, unos 17, 16, 17. Porque a los 18 fue cuando empecé clasificado. Órale. Sí, man putiza. Había de cuenta que había estado un camarada a la secundaria, que tenía una foto, preferiría ir tocando el acordeón y música. ¿Y le tiraste? Y le dije, güey, ¿tienes grupo? No, Simón, me chingada. Soy cantante, le dije. Ya como dos días yo iba a ir en clase. Duré como unos 15 días de movilización. No me gustó. Y yo le dije, soy cantante, hija. ¿Qué onda? Ahí no hay chance, al Chuy. Jálate, güey, para que hagas casting y la verga. Y fuimos, pues, ya para Bugambilia. Llegué. Y ahí fue con la primera vez que canté con un grupo, pues. Me dijeron las mañanitas. Y putiza, la mañanita la tocamos bonita. Que linda está, ¿no? Y yo la canté como Vicente Fernández. No, no, de que está sola. Y en dos cuartos el ritmo, pues. Nada, pues fui la burleta de toda la noche. Valió verga. Pero ahí fue mi primer acercamiento en la música ese, pues. Y ya, pues, ¿usted forma el grupo? Sí. Dice, ¿con otros integrantes, pues? No, ahí sí quedé. Era el único. Era el único participante, pues. Y quedé. Así me dijo el verga, pues. Es un casting. Era el único yo, pues. Sí, pues. Y quedó. Y ahí conocí al 7, el baterista de nosotros. ¿7? El 7. Así le dicen. O sea, a Maletzi le decimos 7, pues. Está setón, pues. Está setón, pues. Está setón. Y ahí lo conoció. En ese casting, pues. Ese güey ya tocaba con ellos, pues. Dale. Entonces, ahí trabajamos, ¿qué le gusta? Unos 3, 4 meses. Que ya se la sabe que es 600 pesos la hora. Y por morrito de 16 años. O pues era millonario. ¿No me imaginas? 600 pesos los de 16 años. No, la neta, sí. Era una feria. Porque chambeamos cuatro horas. Póngale, ya llevamos una hora para acá. Uno y así, pues. Y ahí nos la llevamos en Bachigualato. Puro Bachigualato. Sí, conoce Bachigualato, ¿no? Sí, sí, sí. Bugambilla, Bachigualato, todo eso. ¿Por qué? Por ese rumbo de ese sector es. Sí, porque hay cuenta que los players. Chuyera de Bugambilla, las estancias. Y el Marlo que tocaba el bajo. Ahí en un tal panteón de Bachigualato. El 7 ahí en Bachigualato. Entonces, ahí nomás tocamos con los vecinos, pues. Sí, sí, sí. El grupo de ahí de la colonia. Sí, el grupo de la colonia. El grupo de Super Macía era acá. ¿Supremacía? Supremacía Norteña. Se me da que sí lo escuché, oiga. No, o sea, sí existía. ¿Sí se escuchaba ese nombre? No, no, no. Hay un grupo que hizo ruido. Pues nosotros éramos la Super Macía 2, pues. Órale. No sabíamos nada de que se había. Que uno es Super Macía, más o menos. Sí, sí, encima que sí. Y ahí estábamos y así le dimos. Pero no... Siempre me dio la inquietud como de agarrar como el timón, pues. Como decir, a ver, yo... Líder, liderazgo. Siempre me dio por eso. Y mis papás me apoyaron. Yo le dije a mis papás. La gente quiero hacer mi grupo. Y yo ocupo comprar un sonido en equipos musicales. 20 mil pesos valía el sonido. Dos monitores, la consolita de ocho canales. ¿Para chambear, pues? Sí, para ensayar. Para ensayar. O sea, da cuenta que me compraron el sonido de mis papás y puse en el Facebook. Se busca fulano, fulano, fulano. Fíjese, lo normal es que no apoyen los papás, ¿va, güey? Sí. Y a usted sí lo apoyaba. O sea, de que no, este va... Porque los músicos de volada lo identifican como, pues... Borracho, drogadicto, mujeriego. Exactamente. ¿Por qué? Pues no sé, porque por uno le hallamos todo, yo creo, ¿va? Sí, sí. Sí, o a lo mejor hay uno que tenga un efecto, pero... De que a lo mejor uno es mujeriego, o a lo mejor uno es borracho, o a lo mejor uno tiene todas. Sí. Drogadicto, mujeriego, borracho, irresponsable, cochino y la verga. De eso tiene fama el músico, pero la neta. Antes los músicos éramos la oveja negra, pero ahorita usted sabe que la música... Anda bien, ¿va? Anda muy bien, sí, ahorita. Echándole ganas y con disciplina, ¿va? Sí, sí, haciendo las cosas bien. Ay, y a usted lo apoyan a su papá, qué chula. Que usted sí lo valoró a esa madre, la neta, o le valía verga. No, a verga no. De que, ah, o sea, como niño de papi, pues de que me compraron lo que yo quise. No, no, o sea... O sea, no cree que mi papá sacó la paca y no, tarjetazos, ¿sas? Pero, a cuenta que no me lo regalaron. O sea, puse una tarjeta y yo con las chamitas iba abonando como podía, pues. Órale. Pero es un apoyo. De hecho, siempre tienen apoyo, siempre... ¿Le solucionaron a como haya sido? Sí, amor. Y siempre hasta la fecha de que, ah, más, ocupamos pagar esto, invertir. Y mi carnal, mi carnal me puso para mi primer carro, pum. Su hermano, el de futbolista, el futbolista. Sí, amor. Este es el mani del grupo, pues, el Eduardo. Órale. Entonces, o sea, nunca fuimos de dinero, pero, bendito Dios, no nos faltó el plato. Eso le iba a preguntar, una clase media. Media baja. O de media para abajo. Media baja. Pues me paso maestros. Maestros. Son maestros. Oye, pues ya es política. Los dos, Simón. Entonces, pues, ya se imaginarán cómo le hago maestro, pero es un trabajo bien, que tienes tu sueldo fijo y... Yo me acuerdo, yo me acuerdo que... Yo iba a Emilio Oveso en la secundaria. Simón. Y todos los precios de banca, 50, 100 pesos para gastar en aquel entonces. La que está por atrás, donde estaba el Nextel. Ándale. Esa, güey. Yo iba ahí. Y yo no iba para gastar. Yo me llevaba mis 12 pesos, dos camiones, pues, 6 pesos en aquel entonces. Y si me daban un rey tecillo, pues, ya me lo gastaba. Pero no digo de que, ah, no, a penitas, no. Y yo, a veces le digo a mi mamá, y a veces como que se agüita, pues. Pero no, al contrario. Esa madre me ayudó como para hacerme de lo mío, pues. No me me acostumbraron en cuestión de que ten las manos llenas y... No sé si me explicas lo que voy. Sí, no por cumplir caprichos, pues, nomás. Simón, no, no. Y íbamos desayunados. O sea, a las 6 me levantaba, desayunaba. Y me iba a desayunar en la secundaria, en la prepa. Siempre. ¿Ya iba a desayunadito, pues? Primaria, secundaria, prepa, universidad. Siempre, siempre, siempre. ¿En qué prepa le digo? En el CETIS. Acá por Lumaya. Sí, aquí en el CETIS estuvimos. Ah, y entonces, oiga, ya va y compra el equipito. Y sí, toma el timón, toma el liderazgo. Sí, pues, ya hice mi grupo, pues, mi proyecto. Todavía no era grupo clasificado. Empezamos a hacer casting, literal. Entró el morro que me invitó, que fue a su casa a hacer el casting, el chui. Entró ahí. Y el baterista, el 7, me traje ellos dos. Y batallamos, como no tengo ni idea, con el bajo cestero y bajo. Yo no tocaba nada, pues. No sabía ni de tono. Yo cantaba ya en bachigurato con el grupo de Super Macías. Cantaba y no sabía de tonos. Entónate, me decían. ¿Qué es esa madre? Yo me atuve cantando. Me gustaba cantar. No sé si es el sol. ¿En cuál? ¿Qué es eso? No. Me acuerdo que el chui, compadre, que es una idea, me decía el verga. Mira, güey, cuando yo toque el acordeón arriba, tú cantas grave. Cuando toque abajo, canta agudo. Fíjese la mamá. Y yo le decía, caso, pues, estaba más pendejo yo. Así me fui haciendo paso de putazo hasta que ya, pues, le empezaba el bajo quinto. Ya tocamos la guitarrita, dos, tres, ¿no? Sí, pues, ya le perdía la noción ahí de, ah, aquí está la verga. Sí, pues, para escribir, pues, para escribir, ahí le perdía. Y ahí, cuando el romance está miando ahorita, pues, le brinco yo al quinto. O sea, sí, sí, lo puro básico. Sí, la basecita. No se ocupa más para cantar. La neta no se ocupa más. Y para este rollo del norteño, menos. No, no se ocupa más, la neta. Ya tocáramos allá con Luis Miguel o algo así. Pues, sí, ahí, ahí sí, no tenemos negocio. Oiga, ¿y cuándo le prende el rollo? ¿Empieza a componer? ¿O hasta cuándo? ¿O pegó con un cover? ¿Cómo viene el rollo? Ok, cuando hice, cuando invité a estos güeyes que hicimos casting, duramos seis meses y se abrieron todos. O sea, quedó el siete nomás. Y ya fue cuando empezó clasificado el 10 de septiembre del 2015. Ya oficial, machín. Ya, ya, ahorita. O sea, ahorita la fecha de aniversario es esa. Pero clasificado empezó en el 2014 con nosotros integrantes. Ya la hemos clasificado. Y ahí empezamos, siga, a chambear, a yo. Y dicen que es malo dar consejos sin que te los piden. Pero si lo que le puedo aconsejar a los morros que van haciendo grupos y eso, yo regalaba muchas horas. Oiga, tengo un grupo, le toco en su fiesta. Y vemos. Y de ahí salían dos, tres que, ah, pues, pután, para hacer ruido, para el ruido también los plebes. Y ahí empezó a salir chamba, pues. Oiga, así. Oiga, le regalo el grupo. Y vamos. Hasta ahorita lo sigo regalando, pero pues ya. Ya no puede tanto. Sí, moj. Pero sigue, así empezó el grupo clasificado regalando. No me querés regalar el 10 de septiembre en una estanda. En caliente. En caliente. Puta, en caliente. Este, no, pero está buena esa. Oiga, nadie regala música así nomás. No. Uno dice regalar, pero si te ponen a pensar un poco más es inversión. ¿Se me explicó? Sí, porque de ahí te va a salir la chamba, pues. De ahí salieron los clientes de nosotros, pues. Iban, tocaban, pero ¿qué tanto tocaban así gratis? No, yo, yo, o sea, tampoco le tocaba 10 horas gratis, ¿no? Yo le decía, oiga, le toco una tandita, unas dos horas. Si le gusta, de ahí para adelante vemos cuánto me paga. Y si no le gusta, pues me voy. Y ya. Pero pues siempre le gustaba, según. Sí, y apartaban para otro, la gente de ahí. Y salía que el compadre, que el primo, que el fulano. Y ahí ibas tocando en fiestas y te ibas, pues vas agarrando experiencias, te ibas aclintando, vas agarrando callos y así empezamos nosotros. Fue hasta el, como hasta el 2007 que empezamos a sonar aquí en Culiacán. 2007. 2017. 2007 era. Está como cuando vino mi compa Tano, ¿te acuerdas? ¿Por qué? No, que estábamos platicando algo y decía, estaba aferrado que en el 2022, va. Sí, ya en el 2002. Era lo que se creó en el 2002, decía. Cuando pasó el atentado. Sí, man, sí, man. Lo estábamos ahorita agarrando de cura porque él se equivocaba de fecha. No, que en el 2022, decía. Y yo, que tampoco fue el año pasado. Este es el 2007, fíjate. 2017, a los dos años, dos, tres años, pero más o menos, grabamos Rosas. ¿Cuál es la Rosas? Lo dejaban. Rosas a esperar. Con eso empezamos ya a chambear bien ya, que le diré. Ustedes saben que ya 20 mil pesos el evento ya marcaba. Ya marcaba. Ya marcaba. Son que cinco bolas, la hora, cuatro bolas. Cuatro, cuatro eventos de cinco bolas. Ya, ya, ya. Dicías tú, ya. Cuando cobraba 1.500. Nos duramos unos, pues, hasta el 2017, finales del 2017, cobrando dos bolas. Tres años, dos bolas, 1.500, 2.500. Muy a huevo, ¿ah? Sí, no, y a la verdad te llegabas con 2.000 pesos en la noche y en casa. A gusto. Sí, la verdad, sí. Imagínate dos chambitas, tres chambitas. No, y aparte eran, eran de, imagínese usted una persona con billete a 2.000 pesos la hora, 2.500. Hombre, compa, tocábamos 16, 15, 12. Le perdían. No, pues les alcanzaba mucho, pues. Sí, pues sí, a 2.000 pesos. Les alcanzaba, machi. Sí, así, así fue como nos fogeamos. Sí, y fíjese, yo los empecé a ver, creo que con un corrido, cuando los empecé a ver ya en el refuego de internet, pues, fue en la pandemia, creo, o 2021, con una rola que no estoy seguro si menciona, ay, qué personaje era, compa, o de varios personajes. En la pandemia grabamos los Antrax. Esa fue. Sí, monos Antrax. Esa fue, hizo ruido esa rola, ¿va? Sí, venga, de hecho es la que, no sé qué onda, pues es de las que más piden ahorita. Esa rola. Los Antrax. Salen como vestidos. Nos vestimos así, con, 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 con pecheritas, rentamos, ¿cómo se llama? Gocha, gocha, ¿o qué? No, no, las otras que son como de aire, que son unas bolitas. Ay, ay, airsoft. Algo así se dice. No me acuerdo cómo se llama, pues. Seguro para tirar, pues. Sí, mon, pero los rifles eran, 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 eran de mentiras, pues. Entonces, utilería, entonces nos pusimos unos chalequillos y todo de negro. Y es cuando se escuchaba de, se escuchaba de que no, que, que, que el virus y la, y nosotros no sabíamos. Y ya, 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 de hecho batallamos para contar las cosas. Y composición suya, composición suya. No, esa la escribió el Kevin. Kevin Figueroa. Ah, el Kevin, Kevin. El Kevin, sí, la escribió él. Él la escribió ese güey. Y, y cuando la grabamos, no está la pandemia al 100, pero ya están varias tiendas cerradas. Y lo hicimos, y fíjese, el, el, el chavalo que anda de atrás, eh, aparentando la, la, el personaje. Era un staff que anda así como de cárcel contra el generaje. Y, pues, al tiempo fue cuando sale, pues. Y, sí, de hecho, sino de que, no, que ustedes ya sabían de dónde vamos a saber. Ah, es cierto, se hizo mitote de eso, me acuerdo, güey. Sí, por eso pegó la canción, oiga. Fue más morbo. Fue, fue el morbo. O sea, nos ayudó, entre comillas, pues. Porque salió el video y a los meses salió. Sabe que, que me pasó algo muy similar, oiga, a mí, también nosotros con una rola que grabamos con los hijos de Barrón. Hace muchos años también, por ahí 2015, que decía, Por el joven de las naranjas. Oh, sí, man. Hay cuenta que yo tenía el corrido ya terminado y todo, y grabado con los hijos de Barrón y todo. Sí, man. Y entonces es cuando ya estaba encerrado el personaje, pues. Sí, man. Algo así creo que fue. Y ya después se viene la fuga y en caliente le cambio unas, dos, tres cositas, pues. Y voy y cambio y lo suelto. Entonces dice, no, pues ya sabía cómo sabían. También algo parecido. La raza no hace el morbo en caliente. No, no, no. Usted sabe que hay que buscar culpables en caliente. Y digo, mira, estos algo traen, algo, ¿sabe? Sí, pero le funciona, me imagino, ¿no? Sí, sí. El morbo, pues, ah, ya escuchaste la rola que sacó Nisma y que ya sabían, a ver. Y así le pasó. Sí, pero la otra ya había salido, pues. De hecho, no, no. Si no comentan, me dice, güey, ya no lo vayan a cantar, y no sé qué. Pero, pues. Pero nunca tuvo detalles, pues. No, 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 no. Nunca, bendito Dios, nunca. Con la rola que se me hace que lo más detalle que hemos tenido, no sé si le tocó escuchar, se llama El Artista. A ver, ¿cómo sería más o menos? Que va de la chapiza, de la aretiza, de la mañiza y de la menchiza. Creo que sí, creo que sí. De nosotros. Lo compuso Cristian. ¿Máximo Grado? Sí, amor. Ay, a ver. Él escribió, no lo pongo. Porque yo siempre he dicho de él que la neta, para mí y para los precios, fue nuestro padrino de la música. La neta. Es cierto, yo me acuerdo que él apoyaba a... A Grupo Clasificado y a otros más también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se lo daba a mi compa Cristian. Se lo daba ahí. Sí, nada, nos... Y era un apoyo sin fines de lucro, ya. Sin fines de lucro. Es plebe, así nomás. No, la neta era de que tenía una privada y... Eh, venga, para que toquen una hora en la privada. Entonces, a lo mejor él quedaba bien con el cliente. De cada vez lo barro con otro grupo. Y los implicaba. Y nos implicaba, pues. Entonces agarramos clientela. Y nos hizo el favor con un dueto y nos ayudó. Y ahí nos traía de que, güey, me llevó hasta Chicago. Yo conocí Miami por él. ¿Y con vice turista, pues? Sí, sí, yo tengo de turista, pues. Y ahí anda, me traía para arriba y para abajo. Para que yo viera cómo estaba el rollo allá, pues. Y me decía, no tan fácil los putazos, Gil. De verga. ¿Te decía, te decía? Sí, pues sí. Hasta Chicago. ¿Y de dónde lo conoció? ¿Al Cristian? Al Cristian lo conocí por mi amigo Mike Zamora. El Mike. Ah, pues gente del Chato. Él me lo presentó. El de la escuela del Chato. Yo de ahí por mi compa Mike también conocí el Chato, creo. O no fue así. O yo conocí al Mike por usted. Yo pregunté. Ey, ocupo uno que grabe y la verga. Y creo que el Mike nos dijo de usted, Toro. Sí. ¿No? Como haya sido la verga, pues, pero. ¿Pero qué? ¿Ustedes hacían equipo, Bacheto? ¿Ustedes hacían equipo? Sí. Sí. Sí nos tocó grabar. ¿Y dónde quedó Mike? ¿Sigue con Max Lurado? Él era, él era, es como el camarógrafo, ¿no? De Cristian, ¿no? Sí, con él, sí, con él. Y por él, por el Mike se conocieron. ¿Usted y Cristian? Me da cuenta que yo le decía al Mike, eh, güey, dile que un dueto, espérate, me decía. Entonces, le tocábamos, no todo a Cristian, le tocábamos. Cuando pisteaba, le tocábamos. Y le tocábamos. Y si es una amistad chila, pues. Nos apoyó más chile. Y ganó tanto, no estaría por ripado. Conocí muchas ciudades por él. Tanto así de que, eh, güey. No, pues mañana sale el camión. Trépate, ahí en Santa Fe. Subimos al camión y ya está. Michoacán, otro día. No subía a cantar al escenario. Él, ¿para qué quería un morro que nadie lo conocía? ¿Sí, implico? Para que se fogueara, pues. Así es. Y lo fogueó ahí. Me echó la mano. Así le puedo decir. Me echó la mano. Y, pues, obviamente lo conocí por el Mike, pues. Y cuando se hizo el dueto, pues, fue. Grabamos un corridón. Muy chido. Grabamos un duetito. Sí, mor. Y después, cuando ya le empezó a ir bien al grupo, ¿se reportó? Eh, pues, qué bueno. O algo así. Sigue la amistad. Pues, ya tenemos rato que no nos vemos, pero nos encontramos en Guadalajara y nos saludamos. Órale. Dicho, dicho el Mike, ¿qué? ¿Con dónde anda acá? Pero él, él, pues, ya es privadón, pues. Sí, no. Y también viene a Culiacán y no avisa, pues. Sí, no dice nada el viejo. No avisa, entonces, pues. Pero yo sé que, o sea, yo, yo te he agradecido con él. 100%. Y con mucha gente, porque neta no es la única persona que nos eche la mano. ¿Como quién del medio? ¿Alguien más del medio artístico, pues? Ay, ay, ay. Que se puede mencionar, obviamente, no. No, 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 no. Se me olvidan. Tengo una memoria muy mala, pero, por ejemplo, mi compa Mike, mi compa Adrián Estrada, que está ahí del Mima Bola, Christian Félix. Que yo conozca que lo haya visto camareando, le digo, pues, Roberto. Mi compa Roberto también. En el que anda en el Palenque también. Sí, sí, no. No, bueno, pero esto ya es más nuevo. Yo digo de antes, es que capaz diga, ah, no te acordaste de mí. No te acordaste de mí. Sí. Mejor hay que dejarla así. Sí, sí, sí. Pero nunca recibimos apoyo monetario por, ya no sé imaginar, por la privada. Los patrocinios. Sí, no, no queríamos, no queríamos compromiso nosotros. Se siente uno como comprometido, va, de que iba, al rato van a querer que, a la hora que sea. Una vez nos regalaron algo y lo pagamos como 20 veces, la verga, dijimos, ahí tuvo. Ya nada. Sobra. Sobra. Empezó a chambear, me voy a regresar un poquito ya con la rolita esta de Las Rosas. Rosas. Y empieza, empieza, empieza. Y cuál fue la rola del despunte ahora sí, de que plebe, si estamos pegando o si nos estamos escuchando o a la verdad que esto sí fue negocio. A partir de cuándo. La de Chiquete. Ah, es cierto. La de Chiquete. Esa fue la que nos sacó de Culiacán. También fue pandémico ese rollo, ¿verdad? 2020 sería. Sí, 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 va. La neta ya la pandemia nos ayudó más ching. Le puedo decir acá el número, yo tenía 3 mil seguidores cuando grabamos Los Andres. Y en la pandemia, pues, ¿qué hacía todo el día que vivimos? Estaba nomás en el teléfono. Sí, póngale que llegaba 10, me acuerdo, no sé, no es mucho más, pero lo supimos aprovechar, nos sirvió. Y el foco estaba ahí, pues, entonces sacó esta rola del Chiquete y pum. Sí, sí, fue, bueno, no fue un pum, pero nos conocí. ¿Fue la que sale en un autódromo, va? ¿O no, esa no es? No, 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 esa es la del, la de Soy Vivanco o algo así. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Pero eran de la misma bola, pues, eran de la misma bola. En aquel entonces, pero sí, Chiquete fue la que nos volvieron a ver, nos conocieron y, ah, ya existe fulano grupo, pues. A partir de esa rola. A partir de ahí. Y creo que después fueron los antras, no estoy seguro. Sí, después creo que debe haber sido. Después fueron los antras, porque los antras sí ya como que empezó a reforzar más el rollo. Y después hay otra, que también recuerdo, que salían vestidos como de, de algo como de una caricatura. También entrevisto. André. Fue el Chiquete 2, muchacho de Barrancos. Órale. Pero esa no sonó tanto. Pero estuvo chilo el video. Sí, estuvo chilo el video. Estuvo chilo el video acá, como vestidillos acá y como tipo caricaturizado así. Sí, pues, nos vestimos de Daniel el Travieso, pues, desde la caricatura. Es que a mí me gusta hacer así como que cosas diferentes. Un poquito de calentón. Sí. Y no están muy catalogados ustedes como por narco corridos tanto, ¿verdad? También tienen como motivacionales o como, como esto también, pues, de que a todo el mundo le va a quedar. Pues, de hecho, como ustedes saben, ¿no? Cualquier grupo que empiece en Culiacán, que quiere chambear, pues, le hace corrido a fulano, mangano, mangano. Pero, bendito Dios, nos empezó a jalar el rollo de las canciones que le quedan a todo el mundo, pues. Y fue, fue algo chilo porque, pues, no te comprometes tanto, pues. Exactamente. No te van a negar, a lo mejor, una visa. No te van a poner una manta, porque la veré. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, sí, es un detalle ahí de los corridos, la verdad. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Son cosas delicadas. Antes no tanto. Ahorita sí ya yo siento que es algo más delicado. ¿Por qué será? Son otros tiempos, pues, ¿verdad? Usted que ya ha estado como 12. En varias etapas. ¿Por qué será? Sí, en varias eras. No, pues, son otros tiempos. Definitivamente las cosas van cambiando, ¿no? Siento yo que a lo mejor antes no se enfoca... Escribirte las redes sociales. Eso es lo que iba a decir. Los comentarios tiran candiles y todo, y como quiera que sea, también las personas lo leen y se calientan, no sé. Oiga, como se a mejor, y no sé si está bien decirlo, igual lo cortamos. No, igual lo cortamos. Como el video que está en TikTok de que, ¿por qué Ernesto Baraja se gacha cuando llega el... Ah, no hay pedo, no hay pedo. ¿Sí explico? Eso me traían frito. Se salen a la verga, digo yo. No, hombre, venga. No, y qué bueno que lo tocó. Este, ahora el podcast me lo va a hacer mi compa Gil a mí. No, no, sí, es que se hizo viral. Estaba con mi compa Roberto. Sí, 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 sí. Estaba con mi compa Roberto y pues él mandó a traer, creo, esa madre, pues el letrero. Este, y yo cuando lo miré, dije venga, su madre, me escondí porque estaba en el rollo de que me acababa de batallar yo para sacar la visa, diga. Órale. O sea, me duró un tiempo ahí. En stand-up ahí. La visa, ajá. Pero él es americano, pues. Ajá, él sí, pues, mi compa Roberto. ¿Qué es mi compa Roberto? Y yo, y dije yo, porque sí duré un tiempo, no tanto, fueron como dos semanas. Creo que mi compa Lenin sí le tardaron ahí, un saludo a mi compa Lenin, como dos meses. Este, y conozco varios así que le dan a mi compa Panchito, también duró buen rato ahí. Y entonces dije, inga, tú. No, eso fue. No, y aparte, pues, o sea. Y la gente poniendo cosas enfermas ahí, no, que es que este es fulanita gente. No, hombre, tranquilo, hombre. Si no se hubiera agachado, que ahí sale. Sí, que es que alucina. Sí, y si se agachó, que porque se... Así está el rollo ahorita, la neta. Así está la cosa, pero no, todo bien. Hay que cuidar mucho ese detalle, pues, lo del payaco con los gringos, está bien cabrón. Y no está pelada. No está fácil. No está fácil. Y fue por eso, pero ahorita en TikTok te digo, y en todas las redes, es por eso siento yo, respondiendo a su pregunta, por qué las cosas han cambiado con el tema de los corridos, ¿no? Porque antes, pues, era de que yo, en los discos, yo regalaba discos, ¿no? Con canciones, pues, en aquel tiempo, ¿no? El 2012, 2011. Sí, man. Este, Mayito Gore, todas las rolas, ¿no? De antes. Y no había en dónde comentaran, nada, pues, nada de morbo, pues, era nomás. No había chismes, pues. No había chismes, pues. Y ahorita esta madre, hijo de la chinga, es una amenaza esta madre, la neta. Tanto para las mujeres, las parejas. Para todo, para la oreja. Oiga, ¿y usted cuál? Ahora yo sé que el entrevistador, es que le voy a decir una cosa, o sea, este, ¿cómo le puedo explicar? Yo vine a su programa, a su podcast, pero el fan aquí soy yo, pues. No, gracias, viejo. Si me explico, o sea, está hablando con un morro de 27 años que tenía, 15, cuando empezó la música, que se escuchaba Enigma, Rebelde, Carti. Todo ese. Y ahora, al saber que estoy sentado aquí, verga, la neta, yo. No, usted pregúnteme. Yo. 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 Hay que reconocer. Bueno, pero hay que contestar. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué le iba a decir? Me olvidó. Este, a usted, ¿qué etapa le gusta más? ¿Esta o la pasada? Todo es bonito, fíjese. Ahorita, como dice usted, bendito TikTok que dijo hace rato, ¿no? Eh, me estoy adaptando, ahí trato de, yo soy más vieja escuela, la neta, pero. Sí, moja. Trato de adaptarme a, a lo que venga, porque si no, pues, te vas. Sí, sí, te va, y pues. Hay que actualizarnos. Hay que actualizarnos, la neta, si, si tuviera ahí un pinche tesoro guardado ahí, una bola de, de, ¿cómo se dice? Una herencia o algo así. Sí, moja. Pues ya no sacara música, pero hay que, hay necesidad y hay que actualizarse, ¿no? Hay que adaptarse, pero todo, todo el recorrido que hemos tenido en la música siento que ha sido bonito, mucha, mucha experiencia bonita, aprendizajes, amistades, cosas malas, muy poquitas, la verdad, este, y las que han sido malas, las hemos desechado, es el consejo que yo les doy. Sí, moja. O sea, las cosas, las experiencias malas, agárralas y no, no se clave mucho, porque si gasta su energía en eso, malo, usted se va a desgastar, pues, entonces, a la verga lo que sigue, y, y obviamente, no somos de palo, ¿no? Ni de fiel. Sí, a huevo. Hay cosas que sí tenga tu madre a la verga, pero poquito agarra fuerza, agarra pilas. Aprender de, pues, lo que sirve y lo que no sirve para. Sí, porque si no te puedes ir en pique de una depresión, imagínese o algo así a la verga. Sí. Ahí sí está bien cabrón y nadie merece eso, pues nadie, ningún ex amigo, ningún expareja, ninguna decir, merece que uno se ande deprimiendo por, por eso, pues, por consecuencia de lo que te hicieron, pues, a la verga, pues, si ya no quieres estar, ya no estés. Se escucha fácil a veces, pero. Se escucha pelada, pero a la verga, la verdad. Sí, sí, lo entiendo. Este, yo le pregunté hace rato sobre si a qué hora se dormía, porque yo siento que yo pienso todo el puto día, pues, y eso es lo que a mí se me dificulta dormir, pues, estoy bien, si piensa, aunque me dicen, deja el teléfono, lo dejo, compa, y no puedo dormir. ¿Pero pensando en qué? Pues, en dejada y media, pues, de qué voy a hacer mañana. Ah, ok, igual soy. Pero yo pienso en, 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 qué canción sigue, qué voy a hacer. Así, pues. Qué video, que, que, que tengo que subirme a redes sociales. Así, así. Yo cuando no subo historia, ya, digo, vamos, te digo, la ando cagando. No, 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 no. Por ejemplo, ahorita tengo rato que no subo nada. Yo, yo, yo documento mi día a día, pues, y decís, oye, qué tengo que subir, qué es esto, qué es esto. Pensando en esas cosas, pues. Pero, pues, eso es bueno, ya, porque tenemos un chingo de hambre todavía. Exactamente, tratamos el ratoncito y ya todo lo que hay. Hay que preocuparnos cuando. Ya, ahí estuvo ya. Yo siento que ahí es cuando hay que preocuparnos, pues. La neta, sí. Y fíjese, el otro día me di cuenta que se me fue el rollo subir a mí también. Ajá. Y es más bien, ¿qué andamos haciendo? Venimos de gira y venimos llegando, llegué y me fui al padel, ando con ese vicio, pues, me fui al padel y la verga. No subí nada en ese día. Me di cuenta, oiga, que es bueno no subir a veces. Un día, pues, dejar limpio ahí tus historias un día. Subí al siguiente día y como nunca. Simón. Te estaban esperando. Simón. Sí, eso sí lo notaba. El algoritmo, pues. Simón. Y es cierto, los artistas chingones, supongámonos, ya de talla, supongámonos, ¿cómo se llama? Taylor Swift, por ejemplo. Ah, ok, ok. Acá y la verga, ¿no? Se fue de paso a va. Me fui de paso a va. Se fue. O sea, alguien así, pues, talla internacional, conocido en todo el mundo. Bueno, me voy a ir al Bad Bunny, pues, algo reggaetón. Este, no sube algo y la verga y en cuanto sube, o sea, no subió en una semana y uno nomás está esperando a ver qué trae el vato, qué va a sacar. Y puso una historia y pum, a la verga, alcanza machín. Entonces, de repente, uno como artista, a veces confundimos también qué piensa de eso. O somos artistas, o somos influencer, pues. ¿Qué, qué somos? ¿O somos de las dos, o qué? Ahora en estos tiempos de. Es que la palabra influencer es una influencia. O sea, ¿qué influencia das tú en lo que estás subiendo? Estudiendo, pues. Entonces, somos artistas, somos músicos, pero a la vez, de la mano sin querer queriendo, estamos haciendo una influencia. Exacto. Para los niños, para los músicos, para la gente. O sea, somos. Es de las dos, ¿va? Sí, pero, pero los influencers de hoy dicen, ah, yo tomo ciel y págame y me la tomo, pues. No, bueno, yo no hago eso, pues. Pero si me tomo una guata, toma ciel, a lo mejor la gente va a tomar ciel porque. Inconscientemente. Sí, mon, pero, pero nosotros no ganamos de la influencia. O sea, yo tomo maestro, tomo bucán y la verdad que tomo tequila y le puro alcohol tenemos aquí. Qué chula. Sí, tiene razón. O sea, va de la mano, pues. Entonces, hay que ser cuidadoso también con lo que sube. Por ejemplo, imagínese muchos niños que tengo uno de seguidor, ¿no? Que tengo usted, grupo clasificado, seguidores, puros niños. Ya le va a pensar para decir pendejadas también, pues. De hecho. Una leperada. Sí, de hecho yo no sabía eso. Pero con la canción del chiquete, puros niños nos empezaron a seguir. De hecho, nuestras fanaticadas son más morros que, que, que. Hoy te están cambiando, ¿va? Pero antes yo hablaba y y verga para acá, verga para allá. Y duré como un año, amor, con el Instagram bloqueado. No podía subir, no podía transmitir en vivo. Ciertas cosas, pues. De hecho, aquí tengo aquí en el, en el, en las preguntitas que tengo aquí, algo de eso, de que le bloquearon el canal de YouTube, ¿no? Ah, sí, no los tumbaron y el 14 de enero no lo tumbaron. ¿Debido a qué fue esa madre de...? Fue, fue un error, oiga. Fue un error. Hace cuenta que nosotros pensábamos que había sido por un correo que habíamos soltado que se llama La Mayiza. Y no sé si vio una noticia ahí, en el, de hecho fue noticia, creo que fue nacional, oiga, hasta en Estados Unidos salió. Gracias a tu madre. Neta. De un grupo armado que se enfiestó y la, a ver, ¿no lo vieron ustedes? Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es, eso, oiga. Que se ve como un ranchón. Sí. Y que llegan muchachas y la verga. Y grupo armado y bazookas y, 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 y a cuenta que rentamos. Y era usted, oiga, era usted. Éramos nosotros, pues. Era el video oficial, pues. Pues la, pero como la, nosotros siempre en nuestro video invitamos a un chingo camarada, pues somos un bolón del, del, del soft, del fútbol. Y caguen las pruebas y hacemos comida y pisteamos y todo. Pero equipados, pues, y la verga. Pero la equipamos, pues, nos la llevamos desde la dreda y rentamos trajes de marina y eso. De hecho, mi compa Yair no lo rentó. Uf, ese güey tiene. Ya lo que me va. Tiene un arsenal de mi compa Yair, mi compa mayor. O sea, mi compa mayor tiene un arsenal el viejo ese. Y también perros de equipo. Están de, saben que son de de veras, pues. Parecen de de veras. Y se hizo esa madre machinoticia. Tiene unas bazuconas el viejo y todo, ¿no? Sí, y los trajes están igualitos, todo, todo. Está bien perro. ¿Cómo le ve el viejo ese? Para que no los pepenen o algo ahí del gobierno y eso. Ah, no, saca papeles. Saca papeles, va. Saca unos papelones. Sí, de hecho, creo que uno le firma, le firma como un permiso de que es para un video. Sí, porque trae todo en la cajuela. Imagina donde lo paren un retén. Un reténón ahí. Nada de que le van a hacer falta mejor. Nada por así. Ah, se hizo bien viral esa madre, la neta. Yo no sabía que eran ustedes. Porque nunca se decía qué grupo. No, es que nunca. Era nomás de que guachen lo estaban tomando como una noticia, como una fiesta, pues. Fiesta de los crimen organizados. Ah, sí. Así era. Qué bueno que no salió de que la agrupación. Sí, no, no. Pero después, hay cuenta que salió una noticiera de que salió en, 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 en. Ay, nomás que hizo una televisora así, una U como, o sea, algo chilo. Creo que hasta en Televisa lo sacaron así como un hostega. Univision. Esa madre neta. Fue algo, algo chilo. Y por internet y todo el pedo. Y yo, como, verga. Entonces, usted sabe que hay que, hay que agarrarse las cositas que, 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 que acá. Y dijeron de nada que no, que están confundiendo, que era una grabación de un grupo fulano. Pero se equivocaron. Y en vez de grupo clasificado, pues, era un grupo codiciado. Esa puta madre. Sí, venga. No, mucha gente llega. Grupo codiciado. Clasificado, le decimos. Desde el nombre digital. Sí. ¿Dónde queríamos aprovecharlo? Sí. Y entonces pensamos que era por ese corrido, pues, la tumbada. Pero no fue por eso. Fue la, la. Me preguntó lo del canal, ¿verdad? Fue la misma distribuidora, venga. Sin querer queriendo, pues. Como que un video que subimos no, no, no estaba, como que no lo reconoció. Y, ¡paz! Nos mandó a tumbar. Se paniquió, va. Sí, venga. Porque, para llegar a los suscriptores. No, venga. Y una cotiza. No, acabamos de soltar. Eso fue, 14 de enero, acabamos de soltar un disco que se llama Broche de Oro, que se le dio el 20 de diciembre, año pasado. Y eran cuatro bolitas que estaban jalando, venga. Llevaban como un masecito y estaban jalando, bendito Dios. Y yo me estaba bañando. ¿Te acuerdas de lo que me velaste? Oye, te hablan que tumbaron en el canal. Estábamos en Mazatlán de vacaciones nosotros. ¿Cómo que acá ya? Y le hablé al chaval que se encarga y, sí, güey, lo tumbaron y andamos viendo y tardamos como, como, nos lo tumbaron el 14 de enero y nos lo regresaron, ella, el 8 de marzo. Dos mesesitos. Sí. Y el chaval lo que nos recuperó, cuando usted tenga un problema de eso, le pasa contacto. Lo recuperó en ocho horas. Fíjese que, ¿sabe quién nos ayudó para recuperar un canal también nosotros? Servandón. ¿Cómo es Servando? Servandón. Un saludo a mi compa Servandón. De la compañía, fue el canal. Órale. Este. Y pum, a la verga, va, el de póker. Chingó a su madre y ya Servandón. Ay, güey, pues yo te voy a ayudar porque yo sé con cómo y la verga y pum. Y si no lo devolvieron, va, duró también un buen tiempo. ¿Cómo te ves? YouTube. Siento que está ahorita, con todo respeto, va, porque pues yo estoy subiendo aquí a YouTube los podcasts. Pero siento yo que nomás subes contenido poquito mal y ya está muy restringido, pues. Ah, pero, pero, si tu novia no te mamá el culo, está bien, pues. ¿Eh? O sea, si tu novia no te mamá el culo, está bien, pues. Sí, exactamente. El perrito te la meto y ahí no hay pedo. Afirma, tío. ¿Sí me explico? Sí, así es. Eso está bien, pues. O sea, ahí no hay pedo, pues. Ahí no hay pedo. Ahí no hay pedo. Es lo que digo yo, o sea. Este, y el TikTok es lo que está, siento yo, va. Es la que está por encimita de todo, hasta en Instagram. Sí, sí, sí. Está encimita poquito. Sí, no, TikTok está. Está bien bravo. Está bien bravo. ¿Usted sí le mueve el TikTok también o no? O sea, le muevo porque tengo que moverle, pero no soy muy bueno. No, pues no andar bailando y acá y la verga. Ah, no, 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 me refiero a que no soy muy ágil a que, 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 que poner. Yo, ¿qué hago? A veces voy en el avión y grabo un estado así, un paisaje bonito y pongo un audio de fondo y letra. Y ya, si se fue, se fue. Nada nos dio por bailar, pero no se dio para nada. ¿En cuál rola? En la de morí. Es un cover porque ya no estoy aquí. Hicimos un tren, no jaló ni verga el tren, pero lo hicimos y con el MLP fue la que sí, ¿no? De que, pero nomás hacemos la ceñita y se quedó. Pero siento yo que ahí también jala el tren porque la rola está perra, va. Sí, pues de hecho esa rola a mí no me gustaba, oiga. ¿Esa quién la? Mi compa César Osune y un servidor, coautoría. Coautoría. Sí, mon. ¿Y por qué no le gustaba? No sé, es que hay cuenta que a mí me gusta siempre estar de metiche en el estudio. Y ese, y ese disco que hicimos, yo estaba jugando billar, pues, en el estudio, me valió verga, pues, los prepos ya son muy buenos, ellos se encargan. Y cuando escuché las rolas no me gustaron. Y, y fue cuando un camarada, un joyero, mi compa Tony, me dijo, oiga, ¿no quieres hacer un dato con Haciel Avila? Es así. Obviamente yo sabía que era el Haciel, pues, pero nunca había tratado. Fierro, y ya me mandó un mensaje de compa Haciel y le mandé un bunche de rolas y eligió esa. Órale, ya grabadita se la mandó. Simón, yo, yo, yo todo lo que mando, lo mando ya de estudio. Ya listo, pues. Simón. Y le gustó ese y fuimos para Guadalajara, aproveché un partido de la Chivas y fuimos ya y, y se montó y. ¿Y el video fue allá? Simón, con Galloso. Y MLP fue con Galloso. Món, el chingón. ¿Usted estudió, compa Haciel? ¿Estudió algo? Soy licenciado en diseño gráfico, oiga, soy diseñador. Andy, verga. ¿Se hace usted los mismos flyers y la verga? Antes, antes. ¿Sí? Antes, sí. Los primeros tres años sí los hacía yo. Pues ya, no, pues ya tenemos a alguien que se encarga de eso. Ay, a verga, fíjate nomás. Cuando ocupe, no pongo las pilas, yo le edito. Ay. Caliente. Te trucho, Marguila, la verga. No, no, pero yo me quedé en el, en el premier para editar, güey. En el premier. Ya pasó, va. No hay meses. Ah, o sea, a verga, ¿cuál es ese? Sí, yo me quedé en ese. Tengo por acá más, más preguntitas. ¿Grabaron con mi compa Luis Mejía? Con el Luis. El vino le tomo, ¿no? Ey. Ahí fue como que, ¿cómo se surgió ahí la, la, la colaboración? Con el Luis, si no me equivoco, me lo presentó un camarada de los mochis, mi compa el vino, el del corrido. Ah, ok, el del corrido. Simón, creo que sí, hija. Y no. O sea, tenían como un amigo en común, un cliente en común. Simón. Fue que, pues, a Luis le tocaba mucho a ellos y a su familia, pues. Y, y era mandando mensaje a que el Luis se imputiza y se cayó al estudio. Es que nosotros grabamos en los mochis. ¿Siempre? No siempre, de chiquete para acá, chiquete lo hicimos en el San Ángel. Y ya. Ya tenemos unos cuatro años con mi compa Lalo. ¿Y graban en el Mugo o dónde? No, en High Récord se llama. High Récord. También grabamos en el Lubos. Los Santos lo grabamos ahí, de hecho. En el Lubos. Mucha gente arranca para allá, como que hay buen sonido para allá, yo creo. No, la neta yo le recomiendo el donde echamos nosotros, está. ¿El High Récord ese? Sí, de hecho, se llama que Toku le canta para allá. Por ejemplo, mi compa le produjo el disco de la gran Chaparro de Secae la Corona y gracias con la banda. ¿Quién más conoce que va para allá? Arriesgado graba. Ya el Panther está grabando allá. ¿Quién más está grabando allá? Mmm. Ah, me gustó el sonido del disco del Panther. Sí, todo es que está clarito, clarito. Sí, casi Toku le canta allá con mi compa Lalo. Ah, es que mi compa Lalo está perro. Sí, sí lo ubica Lalo. Lalo era del San Ángel. Me ha mezclado rolas, pero no he ido a grabar ahí. Yo capturo acá, pues, y ya le mando y ya me mezcla. Muy bueno, muy bueno. Y aparte, como si es una amistad chila, él nos produce, y hagan esto, y a gusto. Mete cucharita también, musicalmente. Sí, también me mete cucharita. Al putazo. ¿Qué se viene ahora próximamente con Pajil, con el grupo? O sea, después de MLP, cuando usted va a dormir a su casa y dice, ¿qué rola sigue? O sea, ¿qué tiene pensado? Porque ya después de dar un hit, a la verga, ahí está la barra más alta y la barra más alta y la barra más alta, y es cuando uno se paniquea. Sí, ¿no? ¿Qué viene de planes? ¿Va a seguir la gira en el otro lado? Allá nos topamos en Bakeryfield, ¿se acuerdan? Mi primer evento en Estados Unidos fue con ustedes. Ah, ese fue la primerita. Mi primer evento, 17 de enero, no me olvida. A la verga, qué bueno para la fecha usted. Para la fecha importante, sí. Bueno, porque ahorita ya mencionó dos, tres fechitas, que no sé qué, de septiembre, no sé qué. Sí, es que mi mamá, mi mamá es muy buena para eso. Yo soy muy malo, pero nunca se me olvida mi primera fecha en Estados Unidos. A huevo. Nunca se me olvida cuando me tomo a mi canal, nunca se me olvida cuando sacamos MLP, cositas que. Yo sí me acuerdo cuando la primerita es que crucé para el otro lado, que fue en enero del 2010, pero no sé verga qué día, pues. Órale. De que cinco, seis, siete, ocho, nueve, sabrá la verga, digo yo. Pero sí fue en enero del 2010. De hecho, oiga, se me olvida que no sé si se enteró usted el desmadre que se hizo cuando usted se subió. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Una palacera? Sí, lo saludé. ¿Qué dijiste, compa? Que me lo presentó el Gio, el Gio. El Gio, el Gio. También ese bueno se ha apoyado mucho, el Gio. El Gio es cabrón, el Gio. Sí. Pero yo no, yo me subí. Es que fue en cuanto. Me dijeron algo de una balacera, pero yo ya está, no, no escucho balacera, yo seguí cantando. En cuanto usted se fue, yo tenía a la Don Julio arriba de la Suburban y creo que al Conin le dije, a Conin creo que no sé si había subido antes. Ah, voy por la Don Julio, dije yo. Y me jalé y me fui solo y fue cuando agarré a Don Julio del cofre. Y sa, 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 a un lado mío, así, así, literal. Que sa, que no, 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 no tiraron ahí, pero que se sacaron y que se manotearon aquí hasta me empujaron. Tengo una. Pero eran guardias contra. Era los guardias de ahí, como gente de ahí, pues, del antro, que yo era armado. Sí, me tocó, me acuerdo que me tiré bajo la llanta de atrás. No, no, siga, siga, ahorita le voy a decir algo, siga. Se tiró y qué pasó. Y me metí, abrí la cajuela, pero iba a estar muy arriba. Entonces, cuando llegó mi compaguacho, que era que era el seguridad nuestro en ese entonces en Estados Unidos, y abrí la puerta de atrás y me metí en la Suburban, pero para eso se metió por otro lado el vato armado, pa' tirar vergaso de adentro. Se metió en la Suburban. Sí, estaba sin seguro, pues. Nosotros ya nos íbamos, nosotros nos bajábamos, ustedes subían y nosotros íbamos. ¿El armado se subía al otro que de ustedes? Sí, para tirar por la ventana, pues. Y yo me había metido en la camioneta y cuando lo vi, inga, tú me bajés. Tengo un imamba. A mí me pasó una charra ese día, pero no bélico, algo eroticón, pues. Ese día, en la movida. Ya creo que ustedes ya no estaban, pues ya se han venido. No, estaban todavía. Sí. Ah, bueno, pues me bajo, y el modo, que una foto, que la verga, que no sé qué. Pero antes de bajar, estaba como que dos parejas ahí, pues, o sea, ahí como dos parejas, pues. Y el vato me decía, de hecho me regaló una feria. Y yo antes no agarraba como que decía, yo, no, estos vatos, ¿por qué me dan feria? Pero ahora lo que hago, me dicen los vergas del staff, agarra, güey, nos la da a nosotros y todo, pues. Sí, sí, sí. Entonces, pues sacaba una paquilla de 100 el vato y varios billetes. Me acuerdo que me dio 1.100 dólares el vato. Ya. Pero así, en etapas, pues, de que sacaba así de que 300. Y me decía, eh, güey, tócame esta rola. Ah, pero cantando usted en el escenario. Sí, yo cantando en el escenario, güey. Entonces, sacaba así que la paquilla y yo volteaba con Jaime, güey, un chavalo que anda de estafa ahí con nosotros también que nos cuida. Y mira, le digo, ahí salió para la vaquita, le digo, ahí salió para... Jálate, jálate, me decía, pobre, pobre. Y ya me jalaba yo. Al último junté 1.100 dólares de lo que me dio el vato. Ajá. No, pues ya lo repartí. Plebes, ahí está, mire, el ahorro y la verga por cantar rola. Esto es la verga. Entonces, la muchacha que andaba con el vato como que se me quedaba viendo muy acá, pues, la neta. Y acá y la verga. Y los mujeres somos los músicos, ¿eh? Sí, y yo ingasa a tu madre. Si el vato me va a me va a agarrar al coraje porque estaba descarada el pedo, pues. Todos se daban cuenta, pues, de que la morra, guache, 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 y la morra así. Y la verga. Y yo me decía, pendejo. Y dice el vato, no. El caso es que cuando salgo, oiga, el vato me dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Vámonos por uno privado o qué? Y ahí estaba la morra y todo. Y le digo, ah, sí, oiga, pero yo no me encargo. Si quiere, ahí, dígale a mi mano, dirá, si está Alejandro. Le digo, ahí cheque con él y si va, y ojalá. Ando a gusto. Ahorita la garganta la traigo una besita. Y no, dice la garganta, no, dice que ese vato que sí trae, que la verga, que para adelante. Le cobré tanto y que sí, morra. Ah, pues, vámosle, guacho. Una hora, fierro, vamos. Y ya después el vato empezó a recular como que era pura mentira, pues. Andaba quedando bien, pues. Y después dijo, no, güey, como que no. Era su esposa. ¿Qué crees que me está diciendo, güey? El vato, me dijo. Lo voy a decir, pero le va a tener que mochar, güey, porque no se puede decir esas palabras, pues. Y ahí con su perdón. ¿Qué crees que me está diciendo? Me dice el manager. ¿Qué crees que me está diciendo el vato, güey? Que va, que se jala, que si te jalas para la privada, pero que si te acaba a la esposa. ¿Y por qué no se jaló? Así me dijo, compa. Como que eran de esos vatos que intercambian y la verga, pues. Es que esa gente así va. A la verga. Venga. ¿Qué crees que me dijo, me dice este, güey? La mamada, güey. No puedo creer. ¿Qué, güey? Que si, mojón, si se jala, pero que el esposo se le trae ganas a este vato. Le dije, no mames, güey, vamos a la verga de aquí. Le dije yo, güey, chingada. Y ya nos fuimos, nos tiramos a locos el vato y estaba ching y chingada. ¿Qué? ¿Si se va a hacer o no? Me gritaba y la verga. Y a Jaime, güey, ya mándale a la verga. Le dije, y nos subimos al troca y fuga. ¿Pero valía la pena la muchacha o estaba mareado en el pedón? No, no, no. ¿Se iba o no se iba? ¿Valía la pena o no? Dice, no, por la neta, no, si estaba guapa la muchacha. ¿Una feria? ¿Iba a dormir a gusto. Una feriecita y aparte, pero no, no, la neta, no, oiga. No, no sé si a la machaca. No, no, ¿cómo es eso, oiga? A mí sí me sorprendió. Muy liberal el pedo, pues. Muy liberal el pedo. Sí, no, no, no. Es que hay gente que, 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 en frente de mí. ¿Si le ha tocado o qué? No, 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 a mí no me han dicho. Le han contado, le han contado. Le han contado, pero no, no. Oye, me están enredando ya. A ver, usted me compromete aquí, oiga, de que. ¿Y si vale la pena la morra o no? No, no. No, pues la vista natural, estaba guapa. La vista natural. No, estaba muy guapa. Estaba guapa, pero. No, para brincarse las trancas, así con el vato, pues. Pero el vato, pues, él quería, pues. Él era el aferrado. Y ahí echaba miradita cierreña. ¡Mierda! ¿Y sabes cuál es esa o no? La miradita cierreña. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues. ¡Oh! Se le quedó viendo el cierre. ¡Oiga, mamá! Mi miradita cierreña, pues. No me la sabía eso. Así. La cierreña. ¿Usted no le ha tocado así, ese tipo de aventuritas así? No, bueno, antes de, pues. De que, de que me digan que con la, con su mujer, no, oiga, pero sí que estás en el escenario y ¡tah! Una agarradita. Que te pague una agarrada acá. Sí, sí. Es, pues, eso es de, casi, casi por el 20, la neta. ¿Va? Sí. ¿Para qué me voy hasta enfrente, pues? Y está. De hecho, está un TikTok en un video ahorita donde está un morro besándome ahí. Y yo ni cuénteme ahí. No, la neta, sí está bien bravo el asunto, compa Gil, con el rollo ese de la libertad allá en Estados Unidos con la plebádica. Sí, está más barroca. ¿Qué va? Sí, mucho más, mucho más. Otra cosa que le quería preguntar, y esto va a servir para el más adelante. ¿Seguimos esperando una transferencia ya? Ya le habló al verga, ya le pasé el número de cuenta, que me ponga los 60 mil pesos. Los pendientes van. Todavía no digo a quién, pero sí le habló, sí, ya le tiró. Ya, ya le dije, 60 bolas le dije. Dígale ahí que le deposite, dígale al viejo ahí. ¿Te estás tardando, Manuel? Ponte la pila, verga. Me dejaste sin comer a mí, al staff, a mi carnal. Copa, Manuel recluta, saludazo, pura cura, viejo. De verga, güey, de verga. Mira, aquí andamos, aquí andamos, mira, aquí me traje el gil, loco. ¿Qué onda? Quedaron pendientes 60 bolas ahí al Palenque Mexicali. ¿Qué rollo? Vamos a ir a los mariquitos aquí en Culichi, mijo. Fiesta nacemos. Y con los intereses. ¿Ya con intereses? Sí, no, o sea, como 240, pura cura. No, es que en el podcast que estuvo mi compa Manuel aquí platicamos eso de que, oiga, ¿con quién ha salido mal? Y me dijo, pues no maldices, son mis amigos de hace mucho, machín, pero que una vez que hubo un detalle más, y él lo aclaró, sí dijo que más que nada con los equipos de trabajo. Sí, y se entiende, porque es como lo que usted me comentó, ¿no? Fuera de cámara. Pero a veces el equipo de uno lo hace ver mal o lo hace ver bien, pues. ¿Y eso está bien o está mal de parte del equipo? Yo siento que es la chamba de ellos, como defender, va a defender. Es el primer filtro para el artista, pues, el primer filtro. Entonces, este, sí se agüitó, el equipo de trabajo de nosotros se agüitó, obviamente, ¿va? Pero, pues, a fin de cuentas. Pero no tanto fue por la feria, me dijo que dos, tres detalles de que no los dejaban hacer el baño. Es que a los predes no los dejaban pasar el baño, güey. Ey, verga, los predes tuvieron que mirar en los baños de la gente, güey. Te pasas de verga, ponte de verga. Y eso fue. O sea, se salían al baño del Palenque, pues. Sí, sí. Yo no. No, no, no porque, ah, no, pero yo sí, yo soy más. Yo les decía los predes, güey, toquen. No, pues ya no hicieron que fuera. Yo llegaba, ta, ta, ta. Venga, ponte de verga. Y si, la neta, sí decían, güey. Y, pues, es mi amigo esta verga, no ocupo. Y ahí para que te ponga verga. ¿Quién es? ¿Quién está haciendo el trabajo mal? Porque si decían, o sea, si dicen, no se puede porque recluta. Pero decían, no, es que Manuel no deja. Entonces ahí lo están quemando a él, pues. ¿Sí me explico? No, pues entonces si está mal, si está bien que sirve el podcast para que se... Para que haga un filtrito ahí. Ay, la verga. Y, pues, yo sabía que no, él no decía eso, la neta. Fuera de acá, yo, pues, yo lo conozco a este güey. Pues, yo sí pasaba el año y me valía, verga. De hecho, te agarré suchi. Me quedé suchi. Yo soy así. Como somos amigos de confianza, no hay... Yo sé que no me va a decir nada, pues. Y me imagino que se camarean de hace tiempo atrás, pues. Voy ya pegando los dos grupos. Fíjese que... Yo lo conocí en los mochis en el estudio, Hugo. Y hemos hablado machín, pero nos hemos visto pocas veces. Pero hubo machín química, pues. O sea, nos veíamos bien, pues, de que... Chilo, de que, ey, me pendejea, me verguea y por acá también. Pero sin, sin... Sin faltarse respeto. Sí, pues, de hecho, él me dijo que no se enteró de eso que pasó, pues. Y yo tampoco le hablé, güey, ¿qué está pasando esto? Y yo tampoco le hablé. Y sí sucede, la verdad, sí sucede. No creo que sea... Como para tapar el ojo al macho. Sí sucede que a veces no te das cuenta, pues. Así es. Y lo que está haciendo la plebada. Uno sí le dice la plebada, va. Como líder, como dice el que trae el timón, eh, güey. Si algo, a lo mejor... Que no agarren la consola, güey. El grupo que va a seguir o el que va a estar antes. Porque si no, se va a mover ahí todo el desmadre y va a ser un cagadero. Uno tiene que cuidar lo suyo, güey. Ajá, eh, ingeniero. Así es. O cuida la batería, güey. Cuida esto. Porque si no, al rato, güey, batería quebrada, ¿quién te la va a pagar? O instrumento valioso, verga. Sí, sí. Ahí ya depende del equipo de trabajo, en qué manera se lo haga y llegar a la otra persona. Hay modos. Ayer me pasó algo así en Apulga, güey. Con mi compa Gaciel. Gaciel Villegas, de hecho. Ah, con el del dueto, pues. Con el compa Gacielón. Cuando íbamos a cantar en Apulga, por primera vez el dueto y la verga. Entonces, en Apulga, son como medio estrictos. Usted ya ha tocado un... No, sí son estrictones. Estrictos, entonces, no dejaban que los invitados, porque llevábamos invitados a Fuerza de Tijuana, mi compa Gaciel. Quiero decir, mi compa Diego Cos, lo invitamos. Y no sé si me está pasando alguien más que yo invitado. Y no nos dejaban que se pasen. No dejan pasar por atrás, valga. De que se ponen, de que no, 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 no puedes pasar. Que no se pongan arriba del escenario, pues no quieren. Hasta que lo sale uno. Entonces, mi compa Gaciel, pues, ya andaba adentradón. Y, pues, viejo que ya estaba ahí, pues. Yo tampoco le miraba nada de malo. Entonces, a mi carnal, ese que le cagaban el palo. Bájalo. Y va, iba a mi canal, pues, eh, güey, bájense. No hacen caso. Y hasta que tuvo que, eh, güey, que se bajen, por favor. Y se agüito a este güey, pues. Pero, pues, no. O sea, yo me enteré hasta el rato. Y me dijo, no, compa, es que. Sí lo entiendo a él, porque, pues, uno va a pistear y que te ten chingue, chingue, chingue. Lo entiendo hasta cierto punto, pues, ¿sí me explico? Pero, pues, uno estaba cantando. De hecho, cuando dije, no, voy a invitar a un amigo que canta una canción. Se acercan por acá. Eh, güey, Gaciel, ya no está. Verga, dije. No, pues, se enfermó. ¿Cómo? No creo que dije, se pasó de cómo. Pues, sí, pues, ¿cómo la ve? Y él iba invitado, también estaba en el elenco, pues. No, no, no. Hay cuenta que yo los invité a cantar, pues, al evento. ¿Sí me explico? Eso fue reciente, entonces. Sí, no, fue este año que fue como en abril-mayo. Pero fue la seguridad a las públicas, pues, sí se pueden. Sí, son bien estrictos. Sí, además. Sí. Yo digo, no en el escenario. Atrás, cuando, ya ves, tocaron en el teatro, que se le llama. Eso fue en el teatro. Ahí, ya ves que para llegar al teatro entras por una puerta trasera y eso. Y ahí hay unos policías. Y ahí te esculcan hasta las francas. Sí, 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 sí. ¿A dónde vas? ¿Con quién soy de grupo? Me vale verga. Sí, sí, pues. Sí, hasta en el vaquero, que está más chiquito, ¿no? No nos dejaban entrar con la gente. Ándele. Con los plebes, era un bolón, pues, no. Sí, son. Pero, pues. ¿Pero cómo quedó con José el Bien, pues? No, no, todo bien, todo bien. O sea, fue un malentendido porque él pensó que fue mi carnal, pues. Pues mi carnal me plicó, no, güey, es que me tiraron de la verga la seguridad aquí y ocupaba ese caso. Pues le dijo, sí, güey, y me están bajando. Y, pues, a mi coja, sí, él. Y no más más foja, sí, él fue los más plebes. Como que dijeron, no, ya. Ya me voy a la verga. Y regularmente, diga, como lo comentó hace rato, de que casi no va a los colirios, que esto. ¿Es porque no se lleva con la musiqueada? ¿O usted lo evita? ¿O simplemente porque anda usted en su rollo? No, no, no. Antes éramos el grupo Colirio Simón. Pero ahorita ya no más porque no se han dado invitaciones, la neta. Ahorita no se ha dado, pues. No sé si ya no le quedan a hablar a uno, no sé. Pues no tiene detalles con nadie, ¿no? No, no, la neta no hay ganas. Somos un grupo que no... Todo bien. Dice por acá, ganaron cuatro nominaciones, o sea, cuatro premios. Acabas de ganar cuatro premios en la calle 2023. En los premios ganamos cuatro. ¿De eso cuándo acaba de pasar esto? Fue el miércoles pasado, antepasado. Fue el 20 de septiembre, ¿verdad? ¿Sí, no? 11, 11, 11 de octubre. ¿Usted hizo acto de presencia, el grupo hizo acto de presencia? Sí, tocamos nuestra primera vez que tocamos en Guadalajara. Fue en Guadalajara y con el auditorio de Viento Juárez con mi compañero Ricardo. ¿Cómo se puso el evento? ¿Tuvo perro? Sí, tuvo bien, estaba grande el pedo y... Está grande el lugar, ¿no? Sí, mucha gente, la gente sí está chilo. O sea, nosotros, era segunda vez que participamos unos premios. La primera vez fue en Rosarito el año pasado. ¿También en los premios en la calle? Y nomás nos tocó ir a recoger un premio. Nos ganamos el del grupo Revelación. Pero nos tocó estar ahí frente, pues, por este año nos tocó... Nos tocó echar una tandita y no, es otro pedo. La neta, sí. Una energía perra. Sí, nervioso. No sé, pues... Porque usted sabe que en un evento deja la presentación y hace... Tú estás dueñando el escenario, pues ahí no, ahí te dan 10 minutos. Y sin presentación, no te dejan meter ni tus ingenieros, nada. Nada. Te dejas ir directito. ¿Cuál cree que ha sido la... O sea, sí que el mayor éxito en canciones, pues, de toda su trayectoria? ¿Esta de MLP? Sí, ahorita es MLP. ¿Ahora sí? ¿También dura tanto en streaming como en la calle? Sí. Y, obviamente, detrás de MLP hay varias que sigo siendo el mismo, que pensando, que no acostumbran a perder. Ahorita está la solución. Puña y Letra, que es un tema romántico y que también se viralizó en el TikTok. Pero ahorita la batuta de MLP es la que nos está dando de trabajo. Es la que nos hizo ganar cuatro premios, la que nos... De hecho, cuando cruzamos Estados Unidos, no había salido. No había salido. Y, la neta, nuestros primeros dos, tres meses, cuatro en Estados Unidos, puro tronar a la verga. A mí no me da vergüenza. ¿Los primeros meses? Sí, sí. No, es que no hay por qué tener vergüenza de eso. Oiga, y el que, como siempre lo he dicho, el que diga que llenen toititas partes que se paren, miente. ¿Mientes? No, no, no. Es algo muy... O sea, no le voy a decir que de diez eventos los diez tronamos, ¿no? Pero de que... Pero estaba difícil, pues. Sí, oiga, la neta que sí. Por ejemplo, otros compas que me han dicho que batallan mucho para allá, pero que acá les va muy bien y me consta, son los players de diferente nivel, pues. Oh, de lo duro. De que dices, oye, güey, yo miro que tú vas mucho para allá. Sí, digo, es diferente. Nosotros tenemos mucho picando piedra allá y como que nuestra fuerza por el tipo de corridos y eso fue del Pacífico para arriba, pues. Sí, mon. Y ellos son como que de para abajo. Sí, mon. Pues Michoacán no hacen girar a los plebes. Exactamente. Entonces, este... A veces llegas, piensas que vas a llegar a Estados Unidos levantando los dólares bien fácil y tal, cabrón. Nah. Como el hijo Cristian, pues. Sí, sí. Yo me acuerdo. No está fácil, compa. Porque lo acompañé a Chicago y estuvo difícil para ellos y... Y yo pensaba que la neta cuando uno está, mamorro, tiene menos experiencia y vas por primera vez, dices, Estados Unidos, puro hacer billete. A gusto. Obviamente, sí, sí. Estás arremangando, eres un mergazo, sí. Pero nosotros entramos picando piedra, pues. Entramos, nos escuchaban. Pero no éramos un éxito. Hasta la fecha no... O sea, yo me siento... A lo mejor no quiero escucharme presuncioso, pero me siento exitoso en mí, conmigo mismo, por lo que hemos logrado. Pero obviamente falta un putal para arriba, pues. No sé si me entiendes. Sí, haz de cuenta. No está donde a lo mejor ya quisiera llegar, pero voltea para atrás y dice, venga, he hecho estas cosas. Lo que le pedí a mi Dios ya me lo cumplió. Que me conocieran la gente y que me vieran fotos y saludos. Eso yo le pedí a Dios. Y que me conocieran. Pero ahorita ya lo quiero a otra escala. Es sobresaliente. Es sobresaliente en lo que hace. Sí, sí. Obviamente hay niveles. Hay escalas. Ah, voy a escalar aquí. Voy a escalar ahora quiero esto. Y en eso tiene que ver mucho también la ambición que tenga, en el buen sentido de la palabra. Así es. Es uno que es ambicioso en sus proyectos. Así es. Quiere más y eso es bueno. Sí, 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 o sea, como le digo, me siento exitoso conmigo, estoy aquí, pero quiero estar acá, pues. O sea, no me voy a, porque, ay, ya chingué, no. No, por haber, ahorita cuando más tiene que atorarle uno, pues. Más atorarle. Ahorita está independiente con su sello, está independiente con su grupo, está. Usted subió, que ya no estaba trabajando de la mano con su empresa, con la que estaba. ¿Cómo está por ese lado? Pues, ahorita andamos, eh, independiente. Estamos independientes, ¿no? Es un grupo independiente, grupo clasificado, 100% independiente. Y estamos reacomodando todas las cosas porque, pues, eh, ya no tenemos, ¿cómo se dice? Hay gente que se ha ido, que ha llegado gente nueva, todo eso, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, pues, ya dejamos de trabajar con la persona que se llevaba el booking. Ok. Pero, ¿tiene usted su propio equipo, por ejemplo, que, como dice, quien le haga un flyer, quien le haga un video, quien le haga esto, quien le haga lo otro? Hay un equipo de... El equipo es de clasificado, así es. Ah, ok. No se quedó pelón, pues. No, no. Ay, ahora qué bueno. Gracias a Dios, no hay... O sea, obviamente, la persona ayudó. No le voy a decir que no, pues, ¿sí me explico? Ayudó a que la cosa se... Hicimos un buen equipo, pues. Claro. Que, al fin de cuentas, no pudimos seguir trabajando juntos. Entonces, eso ayudó para que el clasificado se hiciera un equipo bueno, pues, somos veintitantos. Son un chingo, ya. Sin contar los músicos. No, eran veintitantos, entonces, que veintitantos personas que trabajaban... Mira, staff son, oiga, como catorce staff. Entre choferes, ingenieros, seguridad... Todo, toitito. Más el equipo de arte, o sea, lo que es diseñador, más el equipo que lleva a YouTube, el equipo que lleva a Facebook. Tengo uno para cada uno, pues, Simón. Y, no sé si se puede decirnos, si no lo mochamos, como dice usted. Después de ser en el gremio, pues, entre la bola y esa madre, casi, casi como que una envidia del equipo que hacían, la mancuerna que hacían, ¿no? No voy a mencionar nombres ni nada. Simón, Simón. La mancuerna que hacía con su empresa y todo. A la verdad, qué perro, cómo se llevan y todo. Y, pum, de la nada. Pues, ya viene la ruptura, la separación, como se le quiera llamar. ¿Cómo lo tomas? ¿Sí duele por el lado de, más que nada, de perder una amistad o de perder algo así? Sí, es lo que yo he dicho más a mi familia, a mis círculos cercanos. A mí me dolió más la amistad que perdí, pues. Porque trabajamos juntos y yo siempre le decía a él y a los play-offs, güey, somos la envidia de empresa grupo, pues. Que digo empresa porque, o sea, obviamente su nombre estaba en los flyers de nosotros, pero se encargaba del booking de nosotros, pues. ¿Sí me explico? Entonces, éramos la envidia y nos íbamos bien perro. Y, pues, por ciertas cositas tuvimos que romperos. Y duele más eso que el dinero, que los contratos que se fueron. O sea, es lo que le digo a la mujer, a veces que. Duele, va. Yo me acuerdo, compagil, que cuando nos topamos allá, ustedes iban vestidos de blanco, esa vez de Bakerfield, que fue su primer chamba, ahorita ella me lo dijo. Ahí estaban juntos. O sea, güey, te torno a ese güey, no creo que lo estoy haciendo para moverle. Si quiere, cambiamos el tema. Y toma un trago, ¿y quiere? Pues dice que borracho la verga. Tómelo la verga, tómelo la verga. Échale pa' acá. Y siéntese en confianza, si quiere, esto no sale de aquí, lo editamos, me vale verga. Pero yo no sé la magnitud hasta dónde pudo haber llegado la amistad. Por ejemplo, a mí me pasó algo similar. Y lo voy a decir, no voy a decir nombres tampoco de la persona que a mí me... Él me traiciona a mí y eso él lo sabe. Una persona que duró conmigo, oiga, como unos, ¿qué será? Unos 12 años trabajando conmigo. Y me robó dinero, pero eso no me dolió, pues. Sí, güey. Me robó un chingo de dinero, oiga. Pa' mí es un chingo de dinero. Pero eso no me dolió. Me dolió ver, por ejemplo, a mi esposa llorando cuando nos dimos cuenta. Me dolió ver que mis hijos la miraran a ella y le digo, no, cálmate, le digo. El dinero, pues sí me dejó temblando porque no tengo dinero. Pero mañana yo lo voy a volver a hacer porque soy trabajador, no porque la haga de verga. Porque soy un hombre trabajador que le voy a seguir y le voy a seguir y voy a recuperar eso. El dinero va y viene, como dicen por ahí. Pero yo sufrí un chingo por la amistad y la confianza que yo deposité en él. No digo que sea la misma situación por la que usted pasó, ¿va? Pero yo, abusando un poquito aquí del micrófono, lo entiendo porque también me conmueve verlo aguitado, pues. Porque es de hombres también, oiga, es de hombres también aguitados y lloraditos. Yo soy yo, oiga, yo soy un corazón de pollo. Eso significa que usted es una persona sentimental, pues. Y eso es bonito, oiga, o sea. ¿Qué opina el público? ¿Qué dice la gente que está detrás viéndonos? ¿Qué quiere un témpano de hielo, un hombre que no llore, que le haga de verga todo el tiempo? ¿Qué quiere decir que ustedes? Yo sin conocerlo tanto porque nos hemos visto muchas veces y no hemos platicado tanto tiempo como hasta ahorita. Nos hemos saludado en el fútbol, con Roberto y eso, pero con un simple gesto que fue a lo mejor soltar una lágrima. Yo me doy cuenta que usted es una persona noble, por ejemplo, o que a lo mejor usted trae de su casa, desde su casa, trae una buena, pues unos buenos cimientos. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Como una casa, pues, que le pusieron abajo en el piso, pues, la parrilla corrida y la verga, toda esa madre, para que la casa se amacice bien. Y eso es bonito, oiga. Entonces, yo le pongo de ejemplo esto que le comenté, que tampoco nunca lo había platicado. Esta persona, primero me empezó a chingar los anticipos de las chambas, porque yo por tonto, como me había caído a mí el SAT, esa madre de que cuando te pasas del banco y la verga. Sí, sí, sí. Yo por menso dije yo, eh, güey, pues yo no quiero bronca, mejor que te depositen a ti, güey. Soltar a la feria de usted, pues. Y ahí la depositaban, todos los eventos. Está, 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 supongamos Durango, Michoacán y la verga. Era todo lo de México, Estados Unidos no rozaba, lo bueno, lo bueno. Y entonces, oiga, me voy a llevar otro trago yo aquí. Échale, échale. Ya me lo acabé yo, güey. Entonces, oiga, ¿cómo me di cuenta para no hacerle el cuento más cansado? Eh, güey, porque me traiga la chamba de Durango, de Michoacán, de Guadalajara y los anticipos, los saca de una vez del banco y me los traiga. Y ponele, le pedí cuatro anticipos de cuatro chambas y me trajo dos. Eh, güey, los otros dos. Eh, güey, que ya no me quisieron dar más y la verga y la verga. Ah, pues está bien. Y así fue. Eh, güey, y los otros dos que te pedí, mañana los retiras entonces. Y ya empezaba a paniquearse y yo, verga. Y yo hablé con mis compañeros, pues. Eh, güey, le dije yo, algo anda valiendo, verga, le dije. ¿Qué? Pues este güey, le pedí los anticipos. Porque, oiga, al rato viene a pensar que yo era el que me lo dije. Sí, para que entonces lavarse la mano. Sí, pues, caimán, al modo, pues. Yo le dije, los plebes, plebes, estábamos arriba del sprinter, oiga, allá en Durango, un frillazo estábamos a la verga. Era un baile de esos que hacen como para los estudiantes, que es gratis, estaba hasta el culo, pues era gratis. Una bola de estudiantes, baile y baile a la verga. Había fogatas, oiga. Era un frillazo, estábamos menos dos, menos tres. Había una fogatita de plebes. Ahorita voy a subir enfrente de ustedes a este güey, le dije yo. Porque yo no me hago responsable, este vato se clavó la feria, no encuentro otra explicación. Porque ya le pedí, ya le pedí, y yo no quiero con ustedes que piensen que soy yo. Entonces ahorita a la verga. Y le puse un cuatrón. Él no sabía, pues. Y ya le dijo, no le estaba. Eh, güey, marca, dile a este güey que venga, que le sprinte, que le quiero pedir un favor. Y ya se subió, y ahí estábamos todos. ¿Qué onda, güey? No, pues, nomás le estoy diciendo aquí a los plebes de que cuánto tiempo tengo pidiéndote los anticipos de la feria y nunca los sacaste, güey. Mejor dime la neta, si no los tienes y la verga, pues. ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Cómo lo podemos solucionar? Pero yo, yo no soy, pues yo no me hago responsable. No, ahí los tengo. Todavía me dijo, no, ahí los tengo, güey, la verga. Llegando a Culiacán te los doy. Llegamos a Culiacán. Eh, güey, yo ya estaba así, márquile, márquile de algo. Tráeme a la feria, verga. Me acuerdo que estaba comiendo un restaurante marisco. Y llegó este güey. Ya desfigurado, güey, llorando. Me dijo, güey, la neta me lo gasté. Ya sabía yo, le dije yo, la neta, así fue mi reacción. Ya sabía yo, güey, le dije yo, pero ¿por qué no me tienes confianza, güey, si somos amigos? O ¿por qué no me dices, hey, güey, ando ajustado? Hubo una felicidad. Hablar, pues, hablando se entiende la gente. ¿Por qué, verga, me quitas, pues? Y ya, no, pero yo te lo voy a reponer y que la verga. Así quedó. Está bien, le dije yo. No más, lo único que quede claro es que tú ya no vas a trabajar para nosotros, le dije yo. Sí me lo vas a devolver, pero ya no trabaja. Ya a partir de este momento ya no trabaja para nosotros. No, está bien, todo bien. Me fui para Mazamitla, precisamente de vacaciones. Sí, mon. Porque era un diciembre, oiga. Me fui. Llegué a Mazamitla. Pum, pum, pum. Regresamos de año nuevo. Ya era como 2 de enero, algo así. Y se me prende el foco de ir a la caja fuerte. En la casa. ¿Tenía la contraseña ya? Él tenía la contraseña. Le voy a decir por qué. Porque en ese tiempo, oiga, yo vivía en Estados Unidos. Ah, ok. Entonces, por un tiempo, pues. Porque iba a tener a mi hija allá. Sí, mon. Entonces, en lo que estaba panzón a la mujer y eso. Nueve meses y la chingada. El caso es que siempre me aventé dos años. Allá me aventé dos añitos. Y venía para Culiacán y todo. Y venía, y venía, y venía. Entonces, como yo empecé a hacer una remodelación a la casita y la chingada. Entonces, eh, güey, págale al arquitecto. Eh, güey, pues saca la caja fuerte. 50 mil pesos. Y ya sacaba y págale. Toda la confianza, absolutamente. Sí, mon, sí, mon. Pero yo no me acordaba de eso, pues. Cuando lo de los anticipos, que era lo del grupo, pues yo no me acordaba que yo también le había dado la contraseña. Él también manejaba lo suyo. También lo mío. Entonces, llegué de Mazamite a las vacaciones. Ya con el rollo de que, eh, los anticipos, esto. Pum, pum, me metí a revisar. Oiga, me robó dinero de la caja fuerte. Me dejó bichi, güey. Por eso le digo, para mí fue un chingo de dinero, pues. La neta, este, fui a su casa. Oiga, ya, ahora sí, ya en mal plan, pues. Ya en mal plan. A la verga le hice un cagadero. Tu puta madre hacía así la neta. Y el vato, no, que disculpe. Y la verga, no, le digo. Y me lo negaba. No, los anticipos, sí, pero lo de tu caja fuerte yo no fui. ¿Quién va a ser, güey? Le digo, pues si tú nomás tenías la contraseña. Entonces, ya me fui en el viaje, ¿no? Ya platiqué de más, pero. Yo sé que usted es el invitado, siempre lo digo. Pero lo comparto porque, como le repito. Pues me identifiqué en caliente cuando lo miré aguitado. Porque yo también así estaba, güey. Yo, 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 yo sí. No, no voy a decir que me puse en depresión, pero. A la verga yo sí sufrí un putal. No, yo sí que ahí. Porque era una persona que yo quería. Ese es el pedo, pues. Yo, esto, hijo de su puta madre, decía yo a la verga. Lo que me hiciste, güey, eres mi amigo, perro. ¿Sí me entiendes? El dinero no es por despreciarlo. Uno llora porque eres mi amigo, güey, güey. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo me estás haciendo ahora la vida? Cuadrito, güey, tú me estás metiendo el pie ahora. Eso es lo que yo, güey, a la verga, güey. Sufrí un putal. Ya después, oiga, fallece. Fallece en familiares de él que yo conocí. Y me dio un chingo de agüito, pues. Y le hablé para darme el pésame. Le hablé, fíjate, le hablé a la verga. Eh, güey, le dije yo. Y él pensó que yo le daba para cobrarle. Ah, no, no le pagó. Me fue abonando una, pero, oiga, jamás me iba a alcanzar a pagar, pues. Sí, man. ¿Por qué lo digo? Porque después él se metió a chambear. Lo voy a decir, se metió a chambear en el Uber, pues. Andaba de Uber y toda esa madre. Y él me dijo que me iba a estar dando de ahí, pues. A mí me da güey. O sea, yo también tengo el corazón manso, pues. Sí, 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 sí. Ay, decía yo la verga. Pero, ¿por qué le hizo el dinero? ¿Qué le hizo el dinero? ¿Qué le hizo? Ajá. Entonces, sí me, me acuerdo que un camarada iba y le cobraba. Este, y, eh, güey, aquí está. Yo se lo daba a mi mamá. A lo que me daba de esas deudas, se puede ser un modo, se lo daba a mi mamá. Todo eso, sí, pues, cada semana. Y una vez yo le marqué, pues, para darle el pésame, pues. De los familiares que había perdido. Y me dijo, oiga, este, me dice, oye, es que ahorita no, no. Está bien baja la venta. O sea, no ando chambeando mucho. No, no, no te hablo para cobrarte, le dije yo. Te hablo para darte el pésame, le dije yo. Por, por esto y por esto. Por tus familiares. Que estaban enfermos, pues. Estaban malitos. Ajá. Ah, pensé que me iba a dar para cobrarme, me dice. Y le digo, no, la neta, me dijo, le dije, ya no me debes, le dije yo. Ya no me des ni un cinco, le dije yo. Ya estamos al lado, le dije yo. Y lo siento mucho, le dije yo. Lo perdonó, pues. Lo siento mucho por tu papá, le dije yo. Y por tu hermano que, que, que fallecieron, le dije yo. Verga. Este, así, de que, casualmente, pues. Entonces, y yo empecé en la música por su papá también, pues. En la música. Este, tenía una disquera. Tenía una disquera, pues. Entonces, pues lo apreciaba yo el señor, pues. Y le dije, no, ya estamos al lado. Y, y no pasa nada. Yo te perdono. Y yo, o sea, todo bien, pero no somos amigos, pues. Sí, pues sí. Este, simplemente yo solté, pues. Ya solté mi, mi, mi rollo. Sí, es el pedo cuando uno suelta uno. Sí, porque si no, ahí voy a estar, pues, con ese rencor o con esa tristeza. Pues, entonces, yo le recomiendo a usted que cuando las cosas ya estén un poquito más, las aguas estén más calmadas. Después de la tormenta viene la calma. Sí, ya, bueno. Este, no decir, tal vez, recuperar una amistad. Porque cuando ya se fracturan muchas cosas y se pierde el respeto, ya no vuelve a ser lo mismo. Ya no se puede. Pero sí soltar y poco a poco que. Más que nada, perdonar. Exactamente. Perdón, perdonar y, pero pues, andamos en eso. No es fácil. No está fácil. Porque, sí, porque tú, culero del pedo, pues, tú, tú. ¿Sus papás lo siguen apoyando? Sí, sí, siempre. Toda mi familia, gracias a Dios. Están orgullosos. Sí. Su jefa, su papá. Todos. Ya, ya, ya no chambean, ya, o siguen en lo delante. No, no, sí, todavía chambean, pues. Porque hay gente que mi papá es político de corazón, pues. Y le gusta ese rollo. Y mi mamá le encanta su trabajo, pues, pero obviamente, pues, cuando ella quiera, ya. Mire, que usted le regaló una camioneta, va. Sí, mami. En el Instagram que lo publicó, le lo felicito más chino. Esa madre está bien perro. Que no deje a sus papás. Ayuda a su mamá, le va bien. Sí. No, pues, ¿cómo le explico? O sea, ¿cuántos años los papás no mataban con uno de morrillo? Le daban, te daban. Y ahora uno que ya puede, pues, darle poquito de perdida. Alivianarlo, porque. Exactamente. Imagínese, uno viene a gusto pisteando en sus carros, sus cosas. Y el papá viene atrasado, los hermanos. No, no. Pues, no. No queda. Hay gente que lo hace. Que le vale madre. Pero yo no soy una persona así, pues, no me considero. Me gusta ver todo mi círculo bien, pues. Bien. A todos damos el tiro. Que estén alivianados. Sí, es huevo. La verdad que sí. No es algo perro. Porque no dan las cuentas, pues. Imagínese, usted bien chaca y la verga y todas las plebadas valiendo verga. No, pues, no. No, no queda. ¿Cómo? ¿Qué van a decir el patrón? No, que hay gente que no se deja ayudar. También, también eso es muy cierto, ¿no? Hay gente que no se deja ayudar, pues. Porque si tú le das a una persona y se tira la milonga o se empieza a drogar o a valer verga, yo soy de que, pues, en vez de ayudarlo lo estoy perjudicando. Exactamente. ¿Cómo es la amistad con mi compadre Edwin? He mirado que hay camarada de Machín. No, Machín, en esta. ¿Cómo le puedo decir? Yo lo veo como... A mí me gusta mucho aprender, lo involucro a usted, de personas como yo estoy en este grime de la música, quiero aprender la raza que ya fue exitosa y que sigue siendo, ¿no? Pero que, por ejemplo, Enigma Roteño me acuerdo de la verga, de Enigma Roteño. ¿Usted ya se sentó en su...? Sí, 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 pues de aquí no me muevo la verga, pues, ¿verdad? Usted ya se sentó, pues, rebeldes, tucanes, firme ya se sentó. Entonces, me gusta cómo aprender. ¿Cómo le harían? Sí, me gusta aprender. Le comenté la situación, yo... La última vez que lo vine fue a Mazatlán, en el cumple del Abraham, el segundero. Ah, es cierto. Y pisteamos Machín. Con Pablo Abraham, saludos al viejo. Y ahí platicábamos, todo bien. Pero yo no soy una persona hostigosa, pues, de que... Estar ahí cagando de palo, pues. Nada, 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 no se me da. Pero, ¿se dio por el Gio, va? Sí. ¿El acercamiento, pues? Sí, hay cuenta que a Levin yo lo conocí por el Gio. El Gio... ¿Cómo lo conociste, güey? El Gio... Oh, ya me acuerdo. Yo le mandaba mensajes a Levin por el Insta. Oiga, tengo esta composición. Pues, la quieren grabar. O este corrido por un dueto. Pero cuando debe haber mensajes, ¿me explico? Si uno le batalla ahora... No sé, güey. Y le mandé... Le voy a mandar mensaje al Gio. Y yo dije... Oiga, la neta, soy fronatana. Yo sé que usted es asistente. ¿Qué onda? Ahí, chancita. Y me contestó el mergui. Y dice, Simón, güey, manda mensaje a este número. Y le mandé mensaje. Pero también me contestó el Gio por WhatsApp. Y, pues, uno entiende que ya nada. En la posición que están ellos, pues, es de aquí para arriba, pues. No es que le hagan menos a los grupos que estamos abajo, pero... Te van a tomar en cuenta cuando... Cuando se va a escuchar feo, pero cuando... Hiciste mérito, pues. Ajá, le sirvas. No es que le sirva, sino que... Te lo mereces, güey. Como usted dice, hiciste mérito. O sea, no de que, ah, te voy a hacer el paro en un dueto. No. Que te vean talento, que te vean algo. Pues, que te vean ganas de... Y en mitad ya me ha pasado que se se quedan grupos que, que... Pues, un dueto, fierro. ¿Y qué rollo, güey, qué traes? Ni perfiles, ni isteran, no. No, pues, ¿cómo? ¿Sí me explico? Entonces, se da el acercamiento. Así me acerqué al Gio y ya me contestó otro mensaje, ahí quedó. Y como a los dos meses me habló el verga del Gio. Y me dijo, eh, güey, quiero que me hagas un corrido, me dijo el Gio. Y ahí empezó la amistad. ¿Y de aquí soy, dijiste? Por aquí me lo comenté. Y me lo comenté. Fierro, ojalá. Se lo hice en la línea. Estábamos en la línea, me acuerdo. Con mi compa... Lo escribí con mi compa César, o sea, uno también que escribió en MLP. Ahí es la que ve la línea cruzando para Caléxico. Y ahí empezó la amistad, machín, machín. Pero nunca, aguanta que mi acercamiento con el Gio fue para mostrarle una canción a Edwin. Pero nunca fue para buscar una amistad de Edwin. ¿No se me explica? O sea, nos hicimos amigos y de que me invitaba. Yo lo invité al evento de Berkirfield, pero lo invité a él. ¿Apoyantar el pichillero? No fue el Edwin, pues siempre no. Entonces se fue dando. Coincidíamos de que aquí está Edwin y ahí nos fuimos tratando. Y por la nada, uno unos cagazón. Ahí nos hemos ido conociendo. O sea, por el rollo de él. O sea, usted fue una amistad genuina con Gio y pues... De ahí. De ahí. De ahí ya nos hicimos de Edwin, pues, camaradas de pisteadas, machín. ¿Sí le entenderá? Es más que sí. Está bien bravo. Todos. De más. Todos los filmes también bravo. No, pues, compagirle algo más que quisiera que usted agregar ahora sí con su público. Algo que quiera mencionar, lo que usted quiera, aquí el micrófono suyo. No, muchas gracias. No hay límite de tiempo, ni mucho menos. Primero que nada, quiero agradecerle a usted por el espacio, por apretarnos a su público. Es un placer para mí estar sentado con usted. Neta. Muchas gracias. Se lo digo de corazón. Y pues, que sigan apoyando a un grupo clasificado. Apoyen la canción del truco que acaba de salir. Acaba, acaba, acaba. Acaba de salir. Desgraciadamente, afortunadamente, le queda la situación que pasó. Que apoyen la rolita que van a salir. El disquito. Viene el dueto con diferente nivel. Ándale, ¿qué duetos vienen? Con diferente nivel sale el 27 de octubre. Ah, de hecho, sí, miren las historias que estaban ahí. En el videíto. Morritas y la verga, ¿no? No, la primera vez sabía Morritas. Esa vez, güey. Pero lo tuvimos que regrabar, pues. ¿Y eso? Pues, por la situación, pues. Oh, es cierto. No, oiga. Madre. Se hizo un desmadre, güey. Se hizo un desmadre, la neta. Que es una lástima que las cosas terminen así, pues. Se tuvo que regrabar todo, pues. Video y audio y todo. Porque yo quise. Porque yo quise. Porque se volvió una persona tóxica, pues. Entonces, porque yo quise. Y pues, la neta, como dice la canción del truco. Nos podrán robar el truco, pero la magia está aquí, pues. Entonces, nosotros podemos verarse las cosas mil veces. Como lo del dinero, pues. El ejemplo que puse, pues. Así es. Me dolió más ver a la familia con el dolor. Pero yo sabía que mañana vamos a chambear. Así es. Y vamos a hacer algo otra vez. Y a lo mejor, su compañero. Su compañero, desafortunadamente, no tiene el talento que usted tiene. Ya no pudo. Y aquí sí, igual, pues. Y le deseamos lo mejor. No, no. No que estamos en un plan de que ya ves, puto. Yo sí lo pude. Y tú. No, no, no. Que le vaya bien. Si no, yo porque sea el mal. Se le regresa por doble. Exacto. Entonces, mejor cada quien lo suyo. Y, pues, a chambear. Que nos esperen en Estados Unidos. No sé cuándo vamos a regresar, pero. Pero. No, pues pronto, hija. Pues cuando. Pronto. Cuando Dios quiera. Cuando no hay nada malo. Porque no vamos otra vez. Ahí ya va. Una sorpresita, si Dios quiere. Una sorpresita. Vienen muchas cosas. Confirme también grabó. Grabamos un todo. Confirme ya en Nuevo México. Pero, pues, tiene pena que le doy en los programes. Porque me diga. Ey, ven te a hablar la voz. Jálate, jálate. Y que estábamos bien borrachos. Fue cuando le hicimos. El pedo. Pero va de la mano. Sí. La borrachera va de la mano con el músico. Sí, sí. Es un sentimiento. Y siento que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Y de hecho, vamos a dar también un dato con mi compa Larry. Nos dio la oportunidad. ¿Con Larry? Con Roberto no se ha hecho nada. Fíjese que no. No hemos hablado de eso. Pero, pues, eso es. Es de platicarlo y. Y fierro. Creo que una vez. Sí me invitó Paloma, hija. Creo. Su prima. Sí, sí, Palomita. Pero nosotros andábamos fuera, hija. Andábamos. Ya me acordé. Una grabación de él o de ella. O así. Sí, pero nosotros andábamos fuera. ¿Y con Larry ya está grabado el tema o apenas es algo que van a platicar? No, ya, ya, ya. Ya está el tema listo. Nomás es cuestión de que mi compa le eche la voz. Y vámonos. Hay que andar en Culiacán de hecho grabando con Roberto. Andaba grabando con Roberto. Pero se atrasaron las cosas. Y me dijo que más adelantito y. Pero ya está amarradísimo. Este, esperando que. Todo lo que desee se cumpla a usted y a todos sus muchachos, a todo su grupo. No, gracias, compa. Este, yo sé que como le digo, no ha sido a lo mejor tan fácil, pero. Pero trae la chispa, oiga. Trae el brillo. Está bonito aparte y con la chingada. La barbita cerrada y con la chingada. No, nos ponemos crema y la verga. Nos ponen cremita y todo. Y de todo, de todo. Este, y no sé. Darle las gracias de nada cuenta. ¿Qué quisiera agregar? ¿Cuál está fácil la cosa? ¿Cómo? ¿O está fácil? ¿Usted la ve fácil? Pues el camino de la música. Lo que está pasando. Pues el camino de la música, pues fácil. Bueno, si fuera fácil, pues todo. Se me que todos estuvieran bateando, va. Obviamente en la chinga está el billete, siento yo. Es muy bonita, pero. Si me preguntan por lo que clasificado ahorita está pasando, pues nos está pelada. No es que nunca nos haya tocado pasar para algo así. ¿Qué pasó exactamente? Suelte, es que no se quiere soltar bien, pues. Suelte bien, porque ¿qué está pasando? No, no, po, po, po. Yo lo miro bien vestido, relojito, tenisito y le digo, o sea, ¿qué está pasando mal? Bueno, mal, mal, no. O sea, como ya lo comenté, pues hubo una ruptura. Se perdió un amigo que lo estimaba mucho. Bueno, el cariño no se acaba la noche o la mañana. Pero pues nunca terminas de conocer a la gente. Ya cuando pasan las cosas malas, es cuando de verdad los conoces, pues. Y pues eso, o sea. Hubo golpes o cosas así. Casi, de parte de él. Putazo. Más fuerte que unos putazos, porque unos putazos se curan. Pero pues ya, o sea, ¿cómo le puedo decir? Como, como es, no nos dejan hablar mucho de esto como ya por esos legales, pero. Agresiones verbales y las chingadas. Sí, pues amenazas. Eso fue el meollo del asunto, diga. O sea, no crea que se clavaban los anticipos, no crea que nada, pues. Ni de aquí ni de allá, sino que ya fue amenazas contra mi persona. Amenazas a tal grado así como de la vida y la chingada. Así es, para atentar contra la muerte de uno. Ese fue el pedo de la separación de grupo clasificado con esta persona. Venga, venga tú, madre, a la verga. No, no me diga tanto, diga, no me diga tanto. Móchale, que no salga tanto. No, sí estuvo cabrón, sí estuvo cabrón. Sí, diga, pues eso fue, pues imagínese, pues no. Ya no se puede hacer nada ahí, ¿no? No, ya no se puede. Ni porque sigas trabajando con la persona que te está amenazando, pues no queda. Por más que de enojado que estés al recurrir esas cosas. Ya, pues ya, o sea, no le puedes echar la culpa al enojo, pues. Que me puedo enojar, pero no por eso te voy a matar o te voy a amenazar. O sea, a lo mejor te puedo meter unos putazos. En un pinche arranque, ¿no? Sí. Ay, verga, pum. Y eso está bien. Yoinga, tu madre. Está como otros. Oh, que la verga. Pelear entre hermanos. Oh, que la verga. Que se sueltan putazos entre hermanos. Así. Ah, tu madre. Pero eso de amenazar, no creo que hayan amenazado al charro. Oh, que la verga. Y tiré todo el veneno aquí. Machín, machín. Puta madre. No, oiga. No, no, si está cabrón. Y tomó medidas, tomó medidas. O simplemente usted anda normal. O sea, si se paniqueó con la amenaza o... Pues, como cualquier persona, no siento yo que cuando te amenazan y no fue uno, ni dos, ni tres. Fueron varias veces, implico. Tuvo feo, oiga, la neta. Eso fue por el 6 de septiembre. Estamos en octubre. Eso fue en septiembre, ¿verdad? Estamos en octubre. Ya fue para dos meses. Y ha sido procesos muy difíciles. Más que nada para mí. Cansados, cansados. Sí, para mí. Para mí. Yo siento que fue para mí porque... Porque así me lo dijeron, pues. Y en la cabeza, pues, también. Es que así me lo dijo. El pedo no es con ellos, es contigo. Ya está. Ergada. Lo asumimos. Chingue su madre. Para adelante. No, no, si quiere platicamos. Echamos un cafecito al rato y platicamos. Porque yo sé que no se puede hablar tan a fondo. Sí, no, no. ¿Y cómo le amenazaron? El equipo de la cara que traemos ahorita no nos deja. No nos deja y... Porque sí se fue ya cosas grandes, pues. Ahorita hay demandas y todo ese desmadre. Tampoco se puede. Sí, sí. De todo, de todo. Porque, pues... Pero eso es normal entre compañías y artistas. Que una bola de demanda. No, no. Y ahí... Pero es que, ¿cómo le explico? Es que no es compañía. O sea, no hay demandas. Bueno, musicalmente, lo único que me quiso hacer es lo que le quiso hacer a la banda Rancho Viejo. ¿Sí me explico? Lo mismo, pero lo único que me quiso hacer es a mí. Sí, amor. Pero, pues, fuera de eso no hay nada más. O sea, ya fue contra mi persona, pues, la amenaza. ¿Sí me explico? O sea, ya el rollo musical me vale ver que voy contigo. Así es. Ay, cabrón. Y quiero el nombre. Ya uno rígis. Pero, pues, no hay... Usted no... Yo no le explico que está animador de mí a usted. No, pues, ¿cómo no? Está cabrón. Usted no me explico que está clasificado. O sea, no está pelado, pues. Me dejó ahora sí que... Frío. Frío. No, imagínese yo, oiga. Imagínese yo, imagínese yo. ¿Qué, qué, qué, qué? Todos. O sea, todos. O sea, todos. El año pasado por la mente le pasaba, verga, una situación así. Yo le voy a decir una cosa, oiga. Cuando yo lo conocí... Lo conocí mientras un dueto. Porque íbamos a hacer un dueto con la banda que traía él. Y yo se lo dije a él. Y se lo dije a los plebes. Y se lo dije a mi mamá. Cuando yo le dije a mi mamá... Porque a la verga. Que mi abuelo en paz descanse, que está tatuado. Me mandó un ángel. Y me refería a él, pues. Para ver. Pero a veces los ángeles vienen para cambiarte las cosas, pues. Para bien o para mal. Así es. Entonces, a lo mejor esto que pasó, tenía que haber pasado, pues. Sí, porque le está abriendo el camino para otra cosa. A lo mejor sí. Otra cosa buena, pero que por consecuencia él se lo está mandando. Así es. Y ahorita nomás queda pelear con el duelo que quedó y superarlo, y superarlo, y soltarlo. ¿Cuántos años fueron de convivencia? Íbamos a cumplir dos años, en este octubre. ¿Dos? Sí, mo. Y hicimos un equipón. Yo no lo niego, nunca lo negué. Nunca. Pero, pues, este güey tomó por otro lado. Pues, le reitero, compajil, todo mi apoyo, ¿verdad? En el sentido moral. No, gracias, gracias, gracias. Todo mi apoyo en el sentido moral. Y sí, porque económico no hay, toro. ¿Qué le quiero andar apoyando? No, ¿cómo no? Echeme una de otras paquitas de la caja fuerte. Me dejaron bichi. Pero deseándole siempre, siempre, lo mejor. Le digo, no hemos tenido mucha chance de platicar en otras ocasiones lo que es. Sí, así es. Coincido muchas veces, Simón. Sí, va. Pero, cuando la fiesta es Roberto, ustedes se bajaron, yo me subí a tocar. Ustedes se fueron, creo. Sí, mo. Después, en el palenque, lo miré, lo saludé en el camerino. Sí, mo. Cantamos nosotros. Ya después me puse un pedón, ya no supe qué pedo. Lo miré en el fútbol, lo jugamos, me fui en el segundo tiempo. Sí, mo. Es que nos ha tocado con sí, pero... Rápido. En Bakerfield. Pum. Me bajé, pum, subimos. Y luego, el vato que me quería ser de su vieja y la dejo, o sea... Un cagadero. Pero yo sigo, ¿por qué no seas galocha esto, güey? Yo no me jalé. Es que soy mandilona, no soy mandilonata. Por dos, por dos. Ah, por dos. Sí, está mejor. ¿Para qué averiguamos? Pues, si estamos a gusto. Iba. Entonces, esperemos que de aquí para el real, pues, nazca... No, sí. Eso, ¿no? La camaradería, convivencia y en lo que podamos estar a ser equipo, en todo lo que... No, gracias, gracias. Se requiera de corazón, se lo digo, machín. Gracias, y es un placer, la neta se lo reitero, y no es porque... No es porque esté aquí enfrente y ni esté en la cama y me explica. Se siente luego, luego, vayas. Se siente la vibra luego, luego, cuando es de verdad. Sí, sí, sí. O cuando te están diciendo las cosas nomás por de que... No, no. Ay, guache, este vato, este vato. ¿Sí me entiendes? No, pues, pero... No, no, pues, ¿qué le voy a decir yo? Un morro de 27 años, enigma norteño, está con los barajos. La neta está perro, o sea, a lo mejor usted va a decir, ¿cómo chingas de la verga? Pero... No, claro que no, no. Yo lo tomo a bien, machín, sus palabras, oiga. Y eso es. Este, a veces... Me imagino que a usted también le pasa, porque usted es una persona normal. Ajá. Pero la gente que está alrededor suyo, a lo mejor se piña de estar ahí con usted, pues. Tranquila, a la verga, está normal. Sí, sí, sí. Y así me dice la plebada de uno también, pues. Eh, güey, estamos aquí contigo porque convivimos todos los días y en los plebés, pero... A la verga, yo miro como gente se desparpaja de a la verga. Y ellos ya, ¿sí me entienden lo que les quiere decir? Sí, sí le entiendo. O sea, su entorno... Perfecto. Su entorno como ya es tan, tan... Ya lo ve normal. Normal, pero no... Pero no, pero no es que sea normal, hay que reconocer... ¿Qué? O sea, sí, hay que reconocer... Que en realidad, pues, sí somos normales, ¿verdad? Porque somos de carne y huevo, somos personas normales. Así es. No somos superiores a nadie. Ni uno. No somos superiores a nadie, hay que decirlo, pero... Se refiere a la gente que está alrededor de nosotros, de que hay mucha gente que nos ve como ídolos, tal vez. Muchos niños, mucho... mucho morrada. Sí, así es. La fanaticada, pues. Pero uno como comparte la misma... ¿cómo se dice? La misma... el mismo... La misma profesión. Los mismos ideales también. La misma profesión que usted reconoce. Reconoce, y eso es perro, porque no cualquiera reconoce. Ay, y menos los nuevos que están ahorita. Los nuevos de hijos en la chingada. Ya estamos tirando, ya me voy a ver. Se perdió el respeto, compagil. Sí, hay que reconocer, y gala. Hay que reconocer los pioneros. Porque estaba usted, y hoy mentí mucho, Martí está de atrás. Hay muchos, está de Canelo. Hay muchísimos. Y ahora sí, para cerrar, vengo cerrando el tema desde hace mucho tiempo. Es que a ustedes le mueve, pues, y yo también le voy a piola. Dígame. De que supuestamente en Culiacán no somos unidos, pues, los músicos. Ya ves que cuando yo subí aquí un ier no me reventaron. Sí, mon. Sí, sí lo vi, sí lo vi. Este. Y he visto dos, tres clips ahí en un que otro... Pues no sé si podcast o no sé qué. Este güey me manda todo, la neta aquí. Y mis compañeros me mandan todo. Yo no me meto mucho a ver esa babosada. Pero mira, guache, lo que dijeron esto. Como que tiran la piedrita, pues, y tiran acá. Pero no dicen nombres, pues. Entonces yo digo, pues, yo no me pongo el saco. Si es para mí cuando yo dije eso de que hay que unirnos y la verga. Sí, mon. Porque ponen de que... Pues sí, es que se unen con el que le conviene. Cuando está más arriba que tú, se va a unir. Este... Pero no se trata de que esté más arriba. Obviamente uno va a buscar un dueto con un grupo firme, con un esto y el otro. Porque, pues, ¿sabes qué? Te va a ayudar, va. Ah, sí. ¿O qué quieres? ¿Empeorar tu carrera o qué? Pues que, júntate con los grandes para que seas grande. ¿O qué quieres? Ah, quiero grabar un dueto con un vato, como dice usted, que no tiene ni cuenta de Facebook. Que no tiene... O sea, ¿en qué te va a beneficiar? Sí. Y es que no es que busques beneficios nada para ti. También es para él. Porque él te está buscando para que lo ayudes. Pero si no te ayudes, no te puedo ayudar. Está bien fácil. O sea, yo no le veo por ese lado ninguna lógica. Acabo de grabar una rola con un amigo de Críde Culiacán. Se llama Axel Ojeda. No sé si lo ubique. Hola, está el Simón. En el Paxel. Lo conocí en el Padre, oiga. Me cayó bien el morro. Hay que dar un dueto a Simón porque le admiro hambre, pues. Simón. Entonces, no me quiero justificar aquí en mi podcast ni en mis cámaras de decir de que, ah, mira, también ando grabando con gente que a lo mejor no trae números. Simplemente hay que ser química, güey. Yo le voy a decir una cosa, y a lo mejor está bien pelada. O sea, usted va a grabar con lo que usted quiera, y yo voy a grabar con lo que yo quiera. Y listo, se acabó la discusión. ¿Así de fácil, güey? Yo soy así, la neta. O sea, no me considero una persona mamona ni directa acá, pero a mí también tocaba que no. Me han hablado camaradas de acá, pero, güey. No grabas conmigo y la verdad. Pero, pues, yo voy a grabar con lo que yo quiera. Si me sirve o no me sirve, yo voy a grabar con lo que yo quiera. Si le ves talento, hambre, ok. Pero hay gente que, ah, güey, que le watchen la mano, está bien. O me sirve, pero, o sea, como dijo el Fidel en un podcast, júntate con gente grande y vas a ser grande. No es por menospreciarnos a lo que vamos empezando, porque yo me meto a la fila de lo que vamos empezando, pues. La neta, yo me meto. O sea, yo no me siento culiacán en el que, a la verga, no. No, vamos empezando. Obviamente, hay personas, perdón, personas músicos que llevan un año con su grupo o dos. Pero no a menospreciarlos. Los morros van saliendo y ya. Y todas las historias son diferentes. Hay gente que hace su grupo y pegan desde el primer momento. Sí, oiga. Y hay gente que tiene ocho años y apenas está pegando. Y así, pues, una pinche y rueda de la fortuna está madre. Así es, pero yo aprendí a ser feliz, entre comillas, se puede decir. No, yo soy una persona feliz, muy feliz. Aprender ser feliz cuando me empezó a valer verga lo que llegaron de mí. Dicen esto. Ah, está bien. Yo me preocupaba mucho. 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 Ah, qué sé, hago esto. También vale verga. Pero no hago nada malo tampoco. Pues no me paso de verga. ¿Sí me explico? Vuelve a repetir eso si se acuerda. Porque aquí le tengo guardado algo, iré. A ver. Eso que dijo, que aprendió a ser feliz a partir de que qué. Pues aprendí a ser feliz a partir de que me empezó a valer verga lo que llegaron de mí. Escucha esta madre. Lo vamos a poner. Ayer lo miré y lo guardé. El secreto de la felicidad es que te valga pito lo que la gente opine de ti. Cuanto antes aprendas y descubras eso, más pronto vas a ser feliz. El secreto de la felicidad. Tiene los chicos llenos de razón ese señor. Exactamente, o sea. Nadie es una moneta de oro, va. Nadie, 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 nunca jamás. Obviamente, no vamos a embonar en todos lados. Pero yo lo entiendo porque también antes me preocupaba por el qué dirán. Así es. Yo siempre he sido bien burro para saludar. Mi mamá me pegó una putiza, ya lo he dicho en otros podcasts. Cuando ya se iban las visitas, mi mamá sacaba el sitio y me pegó una chinga porque era burro para saludar. Yo llegaba a jugar fútbol, me valía, verga, quién estuviera. Hasta que ya dije, no, voy a poner más atención en eso. ¿Y sabe quién me lo aconsejó eso? ¿Quién es? Sí conocí al Omarón. Al sonido. Omar, Omar, Omar. Omar, Omar, Omar. Omar, 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 Omar. Claro que sí, ¿cómo no? Tengo un pomar. Fue el que me dijo, oye, güey, es que tú, no es que seas mamón, güey. Pero ya me toca varias veces que llegué y era bien despistado, güey, no saluda, güey. Llegué y saluda, verga. Y me empecé a calabar en ese rollo. Y ya trato. No digo que a todo el mundo ya saludo porque a veces me puede escapar, ¿no? O que a veces de verdad no te miro. Sí, mano. Ando valiendo verga en otra cosa. Sí, 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 sí. Pero ya trate de acomodarme un poquito en eso porque lo corté no quita lo valiente, dice el dicho. Ah, sí, es. Entonces ya llegué saludando así a todo el mundo. Y ya, como que... Sí. No, pero la gente siempre va a hablar, oiga. Pero la gente siempre va a hablar. No, y todo bien. De hecho, yo soy bien así. Yo vivo, por ejemplo, con amigos de la prepa acá y yo no los saludo, pero no por mamón. Me da vergüenza. O sea, hago como que no lo veo y me hago pendejo de una mujer, entrevistarte tú y me da vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué sientes? ¿O qué? Como que qué... Ah. Es que yo siempre fui... Yo no creo que yo fui el... Ah, el elegir, el deportista a la escuela o el guapo. Yo siempre fui... Era muy tímido. Siempre fui desmadroso, pero era como timidón como que... Y hasta la fecha, o sea, no aquí llegué. ¡Eh, qué rayos! En mi círculo sí, soy el desmadroso. En mi familia soy el desmadroso. Pero fuera de... Ya me... Me da vergüenza, pues. Pero me da vergüenza porque, ¿qué van a decir? A lo mejor... Es muy importante si saluda. ¡Hala! Ya tengo... Hay gente que tiene mucha facilidad para ser amigos en putiza. Pero... De que me habla, habla, habla y la verga. Por ejemplo, mi mujer es... En todo lado... Ah, ok. ...hace mi estado en putiza en un ratito. ¡Hala, verga! Digo, qué machín. Pero a veces... No puedo, yo soy más reservador. Hay gente que está diciendo, oh, ¿qué se muevan? Pero a veces como que también como que... Espérate, Nandito. Espérate, güey. Sí, va. Yo prefiero respetar el espacio. Cuando gusten abrir esos espacios, ahí entramos. Yo soy así. Y que tomen ese consejo. Que les valga madre lo que diga la raza. Sí. Van a ser felices cuando les valga verga lo que opinen de uno. Hasta ahí empelada. Está fácil, pues. Está facilito. ¿Te lo dejamos de tarea o qué? Sí, para todo. Para que... Compagil, pues yo sé que tienen cosas que hacer. Y a mí ya me está apretando el hambre. No hay que ir a echar un taco o algo. Pues vámonos, tomatero. Venga, su madre. Pues fuga. Sí, va. Toda la raza, muchas gracias a toda la gente que nos está sintonizando. A lo mejor también en plataformas, en Spotify, Google Music, en Amazon, en todas partes. Para que sigan reproduciendo por acá este capítulo. Ya como 73, güey. 73 con mi compa Gilberto, clasificado. Y no más para las cosas. Muchas gracias, güey. No, oiga, no. Por echarse la vuelta. A usted. Estamos al millón. A la orden, a usted. Y pues ahí, despídese su raza. Despídese su raza ahí. Familia, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que apoya el grupo clasificado, la música del grupo clasificado. Estén pendientes a la nueva música que viene. Nos ausentamos un poco porque estamos de regreso. Y a toda nuestra gente de Estados Unidos, denos chancita. Ya en verito, vamos para allá. Ánimo. Ánimo, viejones.